Saludos gente aquí Mac de CinePR para traerles mi crítica del clásico de 1980 Friday the 13 Esto como parte del especial dedicado a la franquicia en el cual estaremos subiendo críticas de las películas de Friday the 13 todos los viernes hasta llegar al viernes 13 de noviembre Así que si como yo eres fanático del horror especialmente del slasher y te gusta Jason Borges y Pamela Borges Dale like y comparte este video y si no estás suscrito dale al botón de suscripción y al botón de la campana de notificaciones para que no te pierdas todos los viernes los videos que vamos a estar tirando Y yo no voy a decir nada nuevo que nos haya dicho de esta película pero les voy a contar mi experiencia Yo me crié en los 90 viendo en televisión así desvelando ahí debajo de la sauna esta franquicia Pero no fue hasta hace que se yo unos 10 años atrás que por primera vez me senté a ver de principio a fin Friday the 13 la original Y les voy a ser honestos cuando la vi no me gustó sin embargo hace 2 o 3 años atrás la volví a ver y es como si hubiera visto una película totalmente diferente Y para hacer esta crítica la volví a ver nuevamente un filme de horror tan sencillo simple que casi no tiene historia pero tan bien ejecutado y tan fácil de ver Es como que para echarse para atrás es un clásico y vamos a empezar Como lo es claro Friday the 13 una copia de Halloween con el final de Carrie y una inversión de Psycho Al punto de que el mismo director Sean S. Cunningham lo ha admitido libremente y todo el que ha trabajado lo admite ¿Por qué? Porque la película se hizo como una B-movie una película de poco presupuesto para aprovecharse del éxito de Halloween y agarrar ese público Y ya que estamos hablando de Halloween hay que compararlas Si bien Friday the 13 no tiene el estilo sofisticado que le dio John Carpenter en esa dirección estelar Funciona como un filme extremadamente entretenido que sabe lo que es y que va directo al grano Es un filme que básicamente escoge el estilo de point of view del villano que presenta Halloween Que no es el primero, no se confundan porque el slasher viene del yalo italiano Y obviamente hay varios slasher pero no es hasta Halloween como que llega al punto máximo Pero es Friday the 13 quien explota el contenido del slasher y lo hace un género incluso más popular que la misma Halloween ¿Por qué? Porque en vez del suspenso, el creepiness que tiene Halloween, Friday the 13 es gore Vamos a enseñar muerte, vamos a hacer bien gráficos y eso también le gusta a la gente Y ahí es donde entra el legendario Tom Sabini haciendo sus efectos especiales Básicamente toda película de horror de los 80 con efectos impresionantes Es bien probable que Sabini haya tenido algo que ver con ello Y aquí es donde empieza la historia en 1958 En donde vemos desde el punto de vista de un asesino como este mata a los consejeros de un campamento 21 años después, en 1979 Yo sé que la película dice día presente Pero se supone que sean 21 años después porque la película se firmó en 1979 Vemos que están intentando reabrir este campamento Y la gente del pueblo le dice a una chica, a Annie Que no debería ir, que tiene tiempo porque se conoce el campamento como el Camp Blood Y algo cool que tiene la película es que tú piensas que Annie es el personaje principal Estilo Psycho Pero no, Annie es básicamente la primera víctima Lo cual es super cool porque entonces después nos trasladamos al campamento En donde hay 6 consejeros Incluyendo a un joven de 20 años Kevin Bacon Que tiene una de las mejores muertes de la franquicia Todo el mundo sabe de qué estoy hablando La muerte de la flecha a través del cuello ¿Y qué hacen estos consejeros? Los consejeros están tratando de preparar y arreglar el campamento antes de que llegue verano Sin embargo se las van a ver bien crudas Porque hay un asesino que tiene una fijación específicamente con el campamento Y no va a dejar que ellos sobrevivan la noche Aquí es el momento perfecto para hablar de la música de Harry Manfredini Que si algo excelente tiene esta película Es la música original Desde el Hasta toda la música Como lo utilizaron La música de un personaje más Cuando tú escuchas la música de horror Es que el asesino está cerca Cuando no la escuchas Es que no está cerca Y solamente utilizan la música para manipular una vez Y es al final Cuando sale Jason Borges Porque por si no lo saben Spoiler alert de una película de 40 años El asesino de esta película no es Jason Borges Es su mamá Pamela Borges Y hasta cierto punto Ella da más miedo que ver Porque una persona Y la intención de esta película No era tener una franquicia De 12 películas Y videojuegos Y fanfiction Y cómics Etcétera La intención era de hacer Un one and done Pero cuando tú tienes una película Que la hiciste con 550 mil dólares Y terminas recaudando 59.8 millones Entiéndase Más de 50 veces La cantidad Por la que estuvo hecha Es obvio que tenías que hacerle una secuela Aunque originalmente No hubieran planes Y aunque no hubiera hecho mucho sentido Pero creo que funciona Al final del día Y aquí que empieza el body count Dentro del campamento El primer personaje muere Detrás de cámara No vemos la muerte Pero lo vemos después Con el cuello cortado Mientras Kevin le da un buen desayuno De bacon y huevo A su novia Uno a uno Vemos como son despachados Los consejeros Hasta que queda Alice Que viene siendo Lo que se conoce En el género de horror Como The Final Girl Y Su personaje Uno bien Bien flojo Es como que básicamente Ya sobrevivió Por suerte Entre la Final Girl Incluso dentro De la misma franquicia Raiders Deter Tiene una de las más débiles Pero pues Y aquí que llega Betsy Palmer Quien interpreta A Pamela Borges Este psycho rebelde En vez de ser El hijo con la madre La madre con el hijo Y eso está espectacular Primero porque Betsy Palmer Era como que La Sweetheart De América Era como el Tom Hanks Imagínate a Tom Hanks Haciendo De malo No, en esa película No, en Psycho es una mierda Básicamente eso Pero aquí donde falla El libreto hecho Por Victor Miller Ya que este personaje Llega de la nada Y es como que Bien awkward Y tú sabes que Va a pasar algo Pero quizás eso es Yo ya sabiendo De antemano Que este es el personaje Que va a ser El verdadero asesino De esta primera parte Aún así Betsy Palmer La partió Haciéndolo como Pamela Borges Un personaje icónico Con líneas icónicas Y pues obviamente Todo esto termina En su muerte Y al final El personaje de Alice Pues va a la famosa escena En el lago En donde Al mejor estilo De Carrie Jason Borges Se la lleva Y después ya despierta En un hospital ¿Por qué? Porque ese Jason No es real Muchas personas Están confundidas Eso es una pesadilla Dicho por el director Por Tom Sabini Por el actor Que hizo de Jason Ese es básicamente Como un Nightmare Jason So Ya que discutí la película Esto es mi pensar Sobre la misma A pesar de ser un B-movie Tiene un libreto decente Que le falta mucha historia Pero la compensa Con un feeling Hasta cierto punto De realismo Casi documental Y Pues es tan amateur En el momento Que hace que funcione Eso Y los personajes Se ven jocosos Es verdad que tú No conoces a ninguno De ellos Ni te aprende los nombres Más que yo Kevin Bacon Que Jack Y Alice Que es la Final Girl Y Annie Que es la primera Pero no está mal El film hace un buen trabajo Es simplemente Hacer la mitología Detrás del campamento cristal Y detrás de la muerte Y eso es lo que tiene De interesante Este film Es que crea Esta leyenda urbana Dentro de la misma película Y uno Se la cree Uno se cree Que esto podría ser Fácilmente Uno de estos cuentos de horror Que cuentan en campamentos Durante la fogata Y eso Es como funciona Friday the 13th Además El point of view Copiado directamente De Halloween Es efectivo Es revelar Al final Que es Pamela Borges Quien es la asesina Está súper La madre Los efectos especiales De Tom Sabini On point La cámara La historia La música Excelente Para mí Lo mejor De la película Y lo que hace Que el filme Funcione Sin la música De Harryman Freddy Yo no me imagino Disfrutando Este filme Como lo hago Hoy en día Ya que para mí Es como que Esencial Y obviamente Esto es un clásico Pero A diferencia De muchas franquicias Donde la primera Insuperable Friday the 13th No es la mejor De la franquicia Pero sin lugar a dudas Se debe encontrar En el top 5 De la mayoría De las personas Ya que entre Lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A Friday the 13th Una B Saludos gente Aquí Mac de CinePR Para traerles Mi crítica De Friday the 13th Part 2 Esto como parte De nuestro especial Dedicado a la franquicia En donde todos los viernes Estaremos subiendo Una crítica De Friday the 13th Hasta llegar Al viernes 13th De noviembre Si no has visto La crítica De la primera parte Te voy a dejar El link En la descripción Además Si no te has Suscrito A nuestro canal De YouTube Hazlo También dale A la campana De notificaciones Para que no te pierdas Todos los viernes Los videos Dedicados a esta franquicia Antes de comenzar A hablar sobre la película Tengo que decir Que el poster Y el home screen Del DVD Es una mentira Vemos una silueta Con un hacha En la mano Y en este filme Nadie muere Con un hacha Ya mueren Con alambre de púa Mueren con lanza Mueren con machete No mentira El director De la primera parte Sean Skunigan No volvió a repetir Su rol de director En esta parte Ya que lo que Él quería hacer Era una antología Mientras que El estudio Paramount Quería hacer Una secuela Aunque para él Don Sabini Y muchas otras personas No hacía mucho sentido Y es aquí Donde entra el director Steve Miner Quien debutó Con este filme El filme Comienza dos meses Después de los eventos De los eventos De Friday the 30 Vemos a un hombre Llegar a una casa En un vecindario normal Pero descubrimos Que esta casa Es de nuestra Final girl Alice Harder Quien tiene pesadillas De una secuencia Innecesariamente Extendida De flashback Que literalmente Dura 5 minutos De flashback Básicamente Viste todo El último acto De la primera parte Hasta que se levanta Con una llamada De su mamá En donde indica Que está tratando De rehacer su vida Y después de bañarse Va a coger Un snack en la de vera En donde descubre La cabeza De Pamela Borges Y es rápidamente Asesinada Por Jason Borges Es aquí donde vemos El título de la película Explotar en pantalla Con parte 2 Y eso es lo que demuestra Que va a ser este filme Uno con mayor presupuesto La primera parte Se hizo con 550 mil dólares Esta segunda parte Es un poco más Del doble el presupuesto Con 1.25 millones Y esto se refleja En un mejor trabajo De cámara Valor de producción Más elenco Mejores actores Y personajes Pero con todo eso Superará la primera parte Después del prólogo Y los créditos Somos introducidos Al nuevo grupo De personajes Quienes van a ir A un campamento De entrenamiento Cerca del Camp Crystal Lake Aquí conocemos A Jeff y a Sandra Que es la pareja Que siempre está Horny A Ted Que es el payaso Del grupo A Terry Que es la que está Bien buena Y Scott Que es el pervertido Ya en el campamento Vemos más personajes Sin nombre Con una diversidad Bien chévere Destacando especialmente A Mark Que es un joven Que tras un accidente De motora Quedó en silla de ruedas Pero también es una atleta Que se está preparando Para vencer a Sylvester Stallone En Over the Top Tras conocer a Pau Quien es el director De este campamento De entrenamiento Vemos a Ginny llegar En su walking Que está hecho leña Y esta es nuestra Final Girl A diferencia de Alice Es una mujer joven Pero madura Inteligente Con estudios Que no es virgen Sino una persona Totalmente normal Y que al final De la película Va a utilizar Todos esos atributos Para enfrentarse A Jason Lo que la convierte En una de las mejores Final Girl De esta franquicia Esa noche Pau cuenta la historia De lo que pasó En el Crystal Lake Y les dice El grupo de jóvenes Que está prohibido ir allí Y después de 31 minutos De película Tenemos nuestra segunda muerte La de Crazy Ralph Que es uno de los personajes De la primera película Aquí muere Tras espiar a Ginny A Pau Quien estaban metiendo mano Jason lo coge en un árbol Y lo estrangula Con un alambre de púa Hay toda una co-historia Sobre la desaparición De Muffin Que es el perro de Terry La que está buena Pero en los próximos Los próximos 15 minutos Tampoco pasa mucho En Frisandra Van a caminar Hasta el Crystal Lake Y encuentran Lo que parece ser Un animal destruido Que asumimos que es Muffin Porque como está cortada La película Puede ser lo que te da A entender Un oficial de las policías Winston Si no me equivoco Lo encuentra Y los lleva de regreso Al campamento de entrenamiento En donde son castigados Por Pau Y Jenny Castigados El oficial de regreso Ve a Gil Billy Jason En la calle Metiéndose al monte Y lo persigue Hasta encontrarlo En su cabaña Hecha por él mismo Y aquí Es asesinada por Jason Quien le clava un martillo En la cabeza Tras Terry Irse a bañar Desnuda en el agua Scott Un pervertido Le roba la ropa Pero termina cayendo En una trampa Y queda colgado de cabeza Presumimos que la trampa La puso Ted Pero nosotros El público sabemos Que la puso Jason Terry se va a buscar Algo para cortar la soga Pero mientras tanto Jason aparece primero Y le corta el cuello Con su machete Cuando Terry llega Encuentra a Scott Degollado Y vemos desde un point of view Como es asesinada No vemos que le pasa Simplemente la vemos gritar Al estilo de la primera muerte Femina de parte 1 Y la próxima víctima Es Mark En una de las mejores Demostraciones de igualdad Por parte de Jason Ya que en estas películas No hay discrimen Todos tienen oportunidades Por igual de morir La muerte de Mark Es una muy interesante Ya que hay un point of view Acercándose desde la parte de atrás Y tomas de frente de él Que no hace mucho sentido Porque cuando están las tomas de frente Uno no ve a nadie detrás Acercándose Y de momento ¡Zah! Machetazo en la cara En un ángulo Que no hace sentido Que Mark no se hubiera dado cuenta Y la silla se va detrás Y aparecen unas escaleras Que nunca habíamos visto En donde un dummy de Mark Estaba cayendo con el machete Y es la última vez Que vemos a Jason Con el machete En un buen rato Luego le toca el turno A Jeff y a Sandra Que tras una escena De sexo PG Jason los clava Con una lanza En una referencia Tanto a la muerte De Kevin Bacon En la primera parte Como el filme Yalo de 1971 Dirigido por Mario Bava A Bait of Blood Y es interesante Porque esta escena de sexo En una franquicia Como Friday the 13th Especialmente en la segunda parte Que es un poco más Grotesca Y más sexy Fue cortada Para que no se viera mucho Es porque la actriz Tenía 16 años de edad Y aparentemente La escena era más larga Y había un full frontal Pero cuando se enteraron Los productores Cortaron la escena Y aparentemente Destruyeron el filme Para no meterse En ningún tipo de problema Lo cual entiendo Que fue la mejor decisión Pero también esto Afecta un poco El pacing de la película Ya que se siente Un poco choppy Aunque esta no es La única escena Que se siente choppy Este filme en general Se siente Que está Un poquito sobre editado Con todo eso dicho Ahora solamente queda Vicky Quien durante toda la película Está tirando a Mark Para meter mano ¿Quieres llevarme a Mark? Solo quiero tus dedos ¿Qué quieres jugar? Posición Y cuando por fin Se le iba a dar La única puñalada Que recibe Es de Jason Ginny y Pao Regresan al campamento Y se dan cuenta De que algo está pasando No encuentran a nadie Lo que encuentran Es la cama llena de sangre Y obviamente Son atacados por Jason Jason primero ataca a Pao En una pelea medio-sharan Donde el último termina Inconsciente Y después se va a perseguir A Ginny Y tenemos aquí Uno de los Jason Más torpes Para mí El más torpe De la franquicia Si tú le pones música De Slaptic A esta escena Funcionan como una comedia Por la forma que está filmada La siguiente persecución Parece que se desarrolla Durante horas Hasta que Ginny Llega a la cabaña Donde está Jason Y el altar A Pamela Borges Y obviamente Viendo en retrospectiva Esta película Sabemos que es el altar En donde Jason Pone los cuerpos De sus víctimas Él está buscando Revivir a Pamela Borges Por lo que a mí respecta Esto es meramente teoría Pero sería una forma De ver la franquicia De una manera un poquito Más lógica Ya que es una franquicia Que hace mucho sentido Mientras vayan pasando Más películas Menos sentido va a ser Pero esta es mi teoría Mi teoría es que Jason efectivamente Muere En 1958 Pamela lo revive Utilizando el Necronomicon Jason y Pamela Viven juntos Cuando intentan Reabrir el campamento En 1979 Para que nadie descubra A Jason Que nadie la cubra A ella Pamela vuelve a matar Pero Es decapitada Por Alice Y ya sea que Jason Lo ve O que descubre El cuerpo de su mamá Un mes después Mata a Alice Por cierto Los eventos de esta película Se desarrollan 5 años Después de los eventos Del primer filme O sea que Jason Estuvo todo el tiempo vivo Pero como un mamás boy Dejó que su mamá Hiciera el trabajo Y la vio morir La encontró decapitada Y ahora le está tratando De hacer lo mismo Que ella hizo Que es revivirla Sin embargo Como Jason es bruto Y para lo único Que es bueno Es para matar gente No logra hacerlo Además Me cortaron la cabeza Jason entra a la cabaña Y Ginny Usa sus estudios en psicología Con el suéter de Pamela Borges Y se arregla un poco el pelo Para engañar a Jason Quien confundido Cree que es su mamá Quien le está hablando Y justo cuando Ginny Lo va a atacar Jason nota la cabeza De su mamá Y se defiende Justamente aquí Entra a Paul Y entre los dos Logran derrotar a Jason Con un machetazo En el hombro Dejándole inconsciente Ginny le quita El saco del papa que tiene Y no presentan la cara Pero ambos ponen Cara de asco Se van Pero eventualmente Son atacados En otra de las cabinas Y se preparan Para defenderse de Jason Cuando de momento Este brinca por la ventana En un jumpscare Bien parecido Al jumpscare De primera parte Final en el lago Y otra disolvencia blanco Después de ver A Gil Billy Jason Y después vemos a Ginny En una camilla Siendo llevada A una ambulancia Esta pregunta Donde está Paul Pero no hay una respuesta A esto Ya que Paul Aparentemente murió Detrás de cámara Y en base al libreto original Y a tomas que se grabaron Originalmente Eso es lo que se va a entender ¿Por qué? Porque el filme termina Con una toma de la cabeza De Pamela Borges Y justo cuando uno piensa Que va a abrir los ojos Hay un still frame Y se acaba La película Sin embargo Esta escena En efecto Pamela Borges Iba a abrir los ojos Pero decidieron No utilizar esto Ya que se veía Bien bobo Se veía bien falso No era convincente Sin embargo En Freddy vs Jason Hay como una especie De homenaje A esta escena Que no vimos Cuando al final La cabeza decapitada De Freddy Le guiña la cámara Y sonríe Con 87 minutos De duración 8 menos Que en primera parte Y empatando En la cantidad de muerte Podemos decir Que Friday the 13 Part 2 Es una digna secuela De su predecesora Pero a pesar de tener Mayor presupuesto Mayor valor de producción Mejor trabajo de cámara Mejor historia Probablemente libreto Mejores personajes Y mejores actores Interpretándolo En mi opinión No supera A la primera parte Si es más sexy Si la muerte Está en la madre Si tiene a Bill Healy Y Jason Borges En su primera aparición Oficial En la franquicia Pero básicamente Es un copy paste De la primera parte Y le falta Ese factor De nuevo Y también la edición Que es bastante choppy Bastante cortante No me mata Además de que hay Muchos momentos En donde no pasa nada Y son aburridos En comparación A la primera parte Que si hay momentos Que no pasa nada Pero son bastante Entretenidos Esos momentos Estas dos películas Son tan similares Que básicamente Para mí Son lo mismo En definitivo Técnicamente Esto es un mejor filme Que parte uno Pero En mi opinión Yo prefiero parte uno Y es por eso Que entre los buenos Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A Friday the 13 Part 2 Una vez Menos Saludos corillo Aquí Mac de CinePR Para traerles Mi crítica De Friday the 13 Part 3 3D Esto como parte De nuestro especial Dedicado a la franquicia En donde todos los viernes Hasta el viernes 13 De noviembre Vamos a estar haciendo Una crítica De las películas De Friday the 13 La tercera será la vencida Después de recontar El último acto De Part 2 La película Presenta su glorioso 3D Con la música Más ochentosa Posible Vi los primeros 10 a 15 minutos Con las gafas 3D Que incluye el DVD Para serles honestos Me sorprendió Porque si bien En el 3D En algunos momentos Funciona El ver la película Rojo y azul No la hace Así que obviamente Terminé tirando Estos barcas Y vi la película En 2D Y hablando de 2 Los eventos principales De esta película Ocurren un día después Del final De parte 2 Así que técnicamente Parte 3 Se desarrolla mayormente En Sunday the 15th La tercera entrega Sigue la misma fórmula Que las pasadas dos películas Sin embargo Destaca por una o dos Muertes memorables Y ser el primer firme Que introduce La icónica careta De hockey De Jason Y si nos ponemos a besar No solamente la careta Sino la imagen general De aquí en adelante De Jason Voorhees Pero esto será suficiente Para salvar la película Y aquí nos ponemos Las gafas 3D Y vemos a Jason Wait ¿Qué es esto? ¿Por qué no tiene pelo Si al final de parte 2 Tenía pelo? Y hablando del machetazo Que le dieron en el hombro En esta película No existe Porque los problemas De continuidad En esta franquicia Son grosos En los aspectos positivos Que tiene esta primera escena Destaca que logra crear Una atmósfera decente De tensión Siendo sus primeras dos muertes Unas estándares Dentro de lo que uno espera De Friday the 13th Pero no por eso Menos agradable Para el fanático del slasher Y en los aspectos negativos Que destacan De esta primera escena Tengo que decir Que a pesar de tener Un mayor presupuesto Que las primeras dos partes Los escenarios De este filme Se ven tan falsos Esto va más allá De esta primera escena Durante toda la película Donde se siente Que está habiendo Escenarios creados Para el filme Lo cual De hecho Es lo que estamos viendo No lugares reales Como en las primeras dos partes A pesar de que tiene más presupuesto Se siente más barata Luego de las primeras dos muertes Somos introducidos Al resto de las víctimas Como siempre Tenemos a la pareja Horny Andy y Debbie Al payaso Shelley Que por cierto El dueño original De la máscara de hockey Una pareja de mafuteros Que eventualmente Los voy a llamar Mafutero número uno Y mafutera número dos Y a Rick El novio De nuestra final girl Que en esta película Es un tipo decente Y en mi opinión El personaje más agradable Lo cual va a ser Una lástima Eventualmente Para aumentar la muerte Y diversidad También tenemos A nuestro primer personaje Latino Y a los primeros personajes Afroamericanos Con diálogos Adivina quiénes son Los primeros que mueren Y específicamente Hablando de estos dos personajes Ellos forman parte De una ganga Compuesta de tres personas Por lo menos Y un blanquito Y son personajes Que están ahí En un arco de historia Extremadamente forzado Para estirar la duración Del filme A los 95 minutos Y en verdad Son bien innecesarios Simplemente para que Jason tenga más gente Para notar Después de 40 minutos En donde no pasa mucho Tenemos nuestra tercera muerte Y es Fox No vemos como muere Pero cuando loco Si Así se llama el blanco La va a buscar en el granero La encuentra clavada Y aquí hay una toma Que me gusta mucho Que es cuando la cámara Baja hacia los pies Y la vemos que está Colgando en el aire Jason también mata a loco Y después va a Ali A buscarlo Y se enfrenta a Jason Pero Jason lo coge Con una llave Stilson Y le mete como Cuatro cantazos En la cara Y este queda aparentemente muerto Luego pasan 20 minutos más Para tener exposición Entre los personajes Y más 3D forzado En resumen Shelley el payaso Hace bromas de mal gusto La pareja horny Tiene sexo en una hamaca Los mafuteros fuman Ustedes saben Lo normal Lo más interesante Si es que se puede llamar interesante Que pasa durante estos 20 minutos Es que la protagonista Revela que en el pasado Fue atacada en el bosque Por Jason Pero no recuerda Que pasó Originalmente Esto iba a ser más explorado En la historia Pero las implicaciones De este flashback Son suficientes Para que coja la imaginación Y creo que fue lo mejor Que pudieron hacer Sin embargo Este flashback Y el hecho de que ya fue atacada Por Jason Es como que Está como que súper forzado En la historia No piensen mucho en eso No piensen mucho En esta película en general Después de Shell Introducir la icónica Máscara de Hockey Este se va Al granero Ya que ve algo Y no sabemos Qué pasa con él Yo no sé ustedes Pero este Jason Se ve tan triste Caminando Hello darkness My old friend No sé Como que le falta Pasión en su vida Así que intenta Revivir esa llama Matando a Vera Con un arpón En la cara A Andy Quien está caminando Con las manos Con un machetazo Entre las piernas En lo que para mi opinión Es la mejor muerte De este filme A Debbie La atraviesa Debajo de la maca Con un machete En otro homenaje A la icónica muerte De Kevin Bacon En la primera parte Salud se va Y mafutero número 1 Se va a investigar Aquí descubrimos Qué le pasó a Shelly Quien aparentemente Estuvo 5 minutos Plus Con la garganta cortada Y mafutero número 2 Piensa que es una broma Mafutero número 1 Se encuentra en un sótano Donde está el generador De electricidad Y esta toma Es súper cool Cuando prende el generador De electricidad Jason aparece detrás Díganme que no es cool Jason lo empuja A la caja de Breaker Y mafutero número 1 Mueve electrocutado Mafutero número 2 Se da cuenta Que Shelly está muerto De verdad Y comienza a gritar Por ayuda En lo que es fácilmente La peor actuación De las primeras 3 películas Andy Debbie Shelly está muerto Y posiblemente La peor actuación De la franquicia Y eso es mucho decir Por cierto Jason la clava Como lección de navidad Como en parte 2 Nuestros últimos 2 sobrevivientes Llegan y no encuentran a nadie Por lo que investigan Lamentablemente A pesar de ser El mejor personaje De la película Rick es otra víctima De Jason Quien lo mata En una de las mejores Slash peores Muertes de la franquicia Esta muerte es tan awesome Hasta que deja de serlo Justo aquí No sé si reírme Burlarme Sentirme triste Pero definitivamente La cabeza fake Y el ojo 3D Dañaron lo que hasta Ese mismo momento Era una muerte Súper brutal La protagonista Va encontrando A todos los muertos Y su enfrentamiento Contra Jason Comienza No es tan slapstick Como el de parte 2 Pero como que le falta Un poco de tensión Ella le tira el libro Lo hiera en la mano Le pita un cuchillo En la pierna Y hasta logra escaparse En una guagua Lamentablemente Los de la ganga Le quitaron la gasolina A la guagua Así que tiene que seguir Escapando a pie Mientras Jason Corre detrás de ella Y si bien el libreto De este filme No Está malito Honestamente Pero al menos No deja cabos sueltos Todo tiene Un porqué Esta gente vino primero Le quitó la gasolina Y eso tiene Causa y efectos Chris Nuestra final girl Le da un palazo A Jason en la cabeza Lo noquea Y hasta la horca Pero eso no es suficiente Para detener A nuestro villano favorito Quien le sonríe Cuando todo parece perdido De la nada Sale Ali Quien está vivo Pero en menos de 5 segundos Jason le corta la mano Y lo mata A machetazos Esto es tiempo suficiente Para que Chris Tome un hacha Y se la clave En la cabeza Fuck you Parte 2 Jason estira los brazos Para atregarla Y justo ahí Muere O al menos Esa era la intención De los guionistas Que Jason muriera En esta parte En una copia descarada De la primera parte Chris se monta En un bote Y al despertar Ve a Jason Sonriéndole Desde la ventana Este sale a atacarla Pero resulta Que es una alucinación Y justo ahí El cuerpo podrido De Pamela Borges Con su cabeza Y todo Ataca a Chris Y se la lleva Al lago Toda esta secuencia Es solo un sueño De Chris Y la película Termina con una toma De Jason Aparentemente muerto Y como ya mencioné Esta era la idea Principal de los guionistas Pero debido al gran éxito Que estuvo Parte 3 Hicieron una cuarta entrega Titulada The Final Chapter A pesar de tener Varios personajes Y muertes memorables Y ser el filme Que introduce La famosa máscara De hockey En la franquicia Esta película Esta película Es la más vaga En su libreto Y ejecución De las primeras cuatro El 3D Es un gimmick Y aunque me sorprendió Durante el poco tiempo Que la vi con las gafas Al verla en 2D Le resta mérito Al filme Ya que se siente Forzadamente innecesario Hablando de cosas innecesarias Los personajes de la ganga Están simplemente ahí Para sumar Tres víctimas En esta película Además Para que dejar a Lee vivo Para que salga Y en menos de 3 segundos Le corten la mano Y lo maten Friday the 13 part 3 Deja mucho que desear Sus sets se ven baratos Es una película Que se ve barata En general El elenco Hizo el mejor trabajo posible Sin cortar a ella Pero en un futuro Imagino que va a ser La película Que menos voy a revisitar De la franquicia Así que por eso Entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le doy A Friday the 13 part 3 Una De Los Saludos gente Aquí Mac de CinePR Para traerles Mi crítica De Friday the 13 De Final Chapter Por alguna razón La tengo dos veces Dirigida por Josephcito Que aparece entonces Era famoso Por el slasher De Prowler Y por Missing in Action Tenemos esta cuarta entrega Que se creó Para finalmente Terminar Con Jason Voorhis Bueno Ellos trataron Y esta película De 1984 Se tiene que ver Con esa perspectiva Que originalmente Fue hecha Para terminar Específicamente Con Jason Voorhis No puedes pensar En las otras Ocho secuelas Que pasaron después Y el regreso de Jason No The Final Chapter Termina El arco de historia De la época dorada De la franquicia Que fueron las primeras Cuatro películas Y el filme Comienza Con unos flashbacks Que inmediatamente Te van a entender Esta película Está en un nivel Más alto La edición La narrativa El valor de producción La dirección El trabajo de cámara Y los efectos prácticos Ya que Don Sabini Quien hizo los efectos especiales De la primera película Y es responsable Básicamente De crear A Jason Por lo menos estéticamente Vuelve la franquicia En esta cuarta parte Para acabar Con el monstruo Que creó En algo que es Hasta 100 puntos románticos En el mejor estilo De Mary Shelley Frankenstein El filme comienza Unas horas después De los eventos De parte 3 Y Alante Esta escena La calidad de la misma Higgins Haven Nunca se vio así De bien En 3D Esta película Empieza Y muestra su presupuesto En la primera escena Las tomas Desde el aire Como la cámara se mueve Vemos a Jason Que se ve muy bien Pero esas uñas Como le crecieron tan rápido En una hora Estoy vacilándome las uñas Porque no las tenía En parte 3 Pero De las primeras 4 películas Aquí es donde mejor Se ve Jason Don Sabini Hizo un trabajo excelente En lo que fue La creación de máscara En la muerte En las muertes De esta película Están espectaculares Y Vamos a eso Jason Literalmente está muerto Y se lo llevan Al hospital A la morgue Donde mata a Axel Y a la enfermera de turno Y estas muertes Son brutales Ya que vimos a Jason Pasar de ser Hillbilly A Sad Jason En esta película Encontró su mollo Jason Molesto Jason está En cabrón Extremadamente Molesto Se siente como una fuerza De la naturaleza Y hasta este punto No hubieran obtenido Un Jason Tan imponente Como este Es más El trabajo de cámara Hace que eso Resalta aún más Y Tenemos nuestra primera muerte Que Axel A quien Jason Lo coge con una sierra de manos Y le abre la garganta Y después Le vira la cabeza Para que pueda mirar su espalda Y a la enfermera de turno Básicamente Le espeta un cuchillo Y le abre el torso Y esas son nuestras muertes De introducción Y si has visto las pasadas críticas O has visto las películas Sabes lo que eso significa Que es tiempo de conocer A nuestras nuevas víctimas Y a diferencia De las pasadas tres entregas En esta película Hay personajes Quizás son clichés Quizás son estereotipos Pero hay desarrollo De personajes Y tenemos que destacar A Chris Pink Glower Como Jimmy Y no se puede hablar De este personaje Sin hablar de su épico baile Y nuestros nuevos personajes Son La familia Jarvis Que está compuesta De una mamá divorciada Una hija teenager Y un niño Que es básicamente Un avatar de Tom Sabine Ya que Le encanta lo macabro Y crear máscara Y crear efectos especiales Y un grupo de seis jóvenes Que van a tener Un fin de semana Lejos En una cabaña En Crystal Lake Además de eso Se suman dos gemelas Para Ustedes saben Aumentar la cantidad De muertes Además también tenemos Otro personaje Que es Rob Un cazador Que tiene una conexión Con la segunda parte De la franquicia Y este filme Va con todo Desde Jason Encontrándose A una mujer en la calle Y efectos de objetos Punzantes Atravesando los cuerpos De una persona Nunca se habían visto Mejor en esta franquicia Tom Sabine Es la friki bestia Y ustedes saben Lo que va a pasar Vamos a ver sexo Vamos a ver Dos o tres boobies Y Jason va a empezar A matar gente La primera que mata Es a una novia celosa Que se fue a nadar Sola en el Crystal Lake En una balsa Y Jason la atraviesa Como lechón en navidad Y suena como lechón en navidad Después de eso El novio la va a buscar Jason lo coge con un alfón Y le dispara en el pipí Al llegar a la casa De los jóvenes Una de las hermanas Gemela está saliendo Y en el mejor estilo De expresionismo alemán Vemos su muerte En las sombras Pero no se preocupen La película no es tan fancy Así vamos a ver el cuerpo Pero de quien no vemos El cuerpo es de mamá Jarvis Y es bien interesante Porque recuerden Que esta franquicia Siempre se ha tratado De Pamela Borges Y Jason Borges Madre e hijo Y aquí nuevamente Vemos como estas relaciones Son tratadas Y se trata con respeto Ya que no vemos La muerte de la mamá A pesar de que a Pamela Arrancaron la cabeza En la primera parte No vemos la muerte de la mamá Y hasta cierto punto Eso eleva Los personajes Porque sus hijos Ahora están tratando De sobrevivir Pero antes de llegar a los hijos Jason tiene un chorro De teenagers Jóvenes adultos Horny Que matar Y empieza con el pobre Jimbo Que después de ser el underdog Y darle un polvo Convirtiéndose en el héroe De ese arco de historia Jason lo coge Y lo clava dos veces Bendito sea Dios Y el Gorin En esta escena Está tan brutal Y eso que está cortada Porque las escenas Eran peores Después de eso Coge a la otra gemela Y la tira por la ventana Y eso no es una muñeca Eso es una actriz de verdad Eso es una stone woman Y esta escena Se ve espectacular Después coge el mafutero Y le espeta un cuchillo En la cabeza Y miren que bella Esta toma Don Sabini Cuando mata Hace arte Y a la nueva pareja Uno lo coge en el baño Y le explota la cara Contra la pared Y a la otra Le tira un hachazo A través de una puerta Por lo que quedan Tres personajes vivos Y son los hermanos Jarvis Y Bob Que parece que va a ser El héroe de esta historia Este tipo que va a cazar a Jason Porque Jason mató A su hermano En parte dos Si a la que doble clavaron Y este tipo Tiene un machete gigante Tiene armas Tiene cuchillos Este está listo Y cuando se encuentra a Jason Como dice la canción De Ecosi Y algo bien interesante Que le da mucho peso Al personaje de Trish Como Final Girl Es que Ella tiene miedo Y sale corriendo A escuchar Que a Bob Lo están matando Pero inmediatamente No sale ni de la casa Cuando vuelve Para tratar de ayudarlo Pero ya es muy tarde Por lo que tiene que salir huyendo Para rescatar A su hermano Tommy Jarvis Que es interpretado Por Corey Feldman Famoso por Gremlins The Goonies Stand By Me Y The Lost Boys Trish es seguida por Jason Quien también corre en esta parte E intenta resguardarse en su casa Pero ustedes saben No funciona Jason no es de los que toca la puerta Jason es de los que Rompe la puerta Aún así El mejor estilo de la lucha libre Se la ingenian Para noquear a Jason Por un momento Y Trish decide sacrificarse Para darle una oportunidad De vivir a su hermano Ella sale de la casa Y le pide a su hermano Que se vaya cogiendo Inmediatamente Jason esté lejos Que corra con toda su fuerza Y Trish hace de todo Para darle tiempo a su hermano Incluyendo Tirarse por una ventana En otra escena de doble de acción Espectacular Cuando Trish regresa a su casa Todavía Tommy está en la misma Y ella está frustrada Porque ahora sabe Que van a morir Sin embargo Intenta pelear con Jason Aquí es donde Y era Jason De una manera brutal Al espetarle el machete Entre los dedos Pero eso no es suficiente Para parar a Jason Jason está bien molesto Y aunque ella le espeta El machete en el pecho Eso no le hace nada Tira el machete Y la empieza a ahorcar Justo cuando llega Tommy Jarvis Con la cabeza rapada E intenta manipular A Jason psicológicamente Lo cual es un throwback Aparte de dos Y sabemos que Jason No es el tipo más brillante Así que esto funciona Ya que Jason se refleja En el personaje de Tommy Y esto le da la oportunidad A Trish Para que recoja el machete Y vuelva a atacar a Jason Pero no es suficiente Nuevamente Y ahora es Tommy Quien se vuelve El héroe de la historia Al matar a Jason Si Tommy en efecto El niño Mata a Jason Con un machetazo En la cara Y una de las muertes Más épicas O mejor dicho La muerte más épica De un villano De horror En el cine Como les dije anteriormente Esta cuarta entrega Se hizo genuinamente Con la intención De matar a Jason Borges Cerrando ese arco de historia Y abriendo otro Y cuando vemos la última escena Tenemos un hint De cómo va a continuar La franquicia Ya que Tommy Jarvis Se va a convertir En el villano O al menos Eso era la intención Originalmente O una de las posibilidades Pero eso no es lo que pasa Afortunadamente Para parte 6 Desafortunadamente Para parte 5 Pero dicho todo eso Tengo que decir Que The Final Chapter Me encanta Nunca Jason Nunca Jason Se había visto mejor A este punto De la franquicia Esto es todo Lo que te esperas De un Friday the 13 Hecho A la perfección Básicamente Tiene todos los defectos Que la franquicia tiene Que el género De los roles Y de Stasher Tienen Pero también Tiene personajes Que son entretenidos De ver Personajes por los cuales Uno Siente algo Siente que son Más que clichés Siente que son Personajes Tienen un desarrollo Hay una mano artística Hay una buena dirección Buena cinematografía Este es un filme Que básicamente Supera En todos los aspectos A las anteriores partes Y a la mayoría De las subsiguientes partes Sin embargo Tengo que decir Que siempre el score De Harry Manfredini En primera parte Creo que es la mejor Utilización de ese score En esta parte Te manipulan De vez en cuando Utilizando el score En momentos Quizás Donde no los deberían usar Para que tú pienses Que va a salir Jason Y no sale Y eso fue uno De aspectos Que no me encantó Del filme Pero fuera eso Yo creo que Friday the 13 The Final Chapter Es la película Por excelencia De la franquicia Y es una de mis favoritas Fácilmente Top 3 Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A Friday the 13 The Final Chapter Una A Menos Saludos Gente aquí Mike de CinePR Para traerle Mi crítica De Friday the 13 A New Beginning A New Beginning Al final de The Final Chapter Un joven de 12 años Tommy Jarvis Le puso fin A la semana de horror Que Jason Desató A los alrededores Del Crystal Lake Cerrando a fuerza De machetazo El capítulo De los Borges En la franquicia Y A New Beginning Y A New Beginning Estaba supuesto Hacer un nuevo capítulo Que tenía el potencial De explorar aspectos Más psicológicos Pero seamos sinceros Esta es la quinta entrega Y esta altura Lo que la gente Quería ver en 1985 Eran muchas muertes Y titis El filme rompe La tradición De empezar con flashbacks De las películas anteriores Y en su lugar Comienza con una escena De sueño Originalmente Cody Feldman Estaba supuesto A protagonizar esta película Pero se encontraba Grabando The Goonies Por lo que solo pudo Grabar la secuencia De apertura Para serle honesto Esta es una de las mejores Secuencias de la película Ya que nos muestra El estado Y estrés Emocional y mental En que se encuentra Ahora el joven De 17 años Tommy Jarvis Quien es infravaloradamente Interpretado Por John Shefford Y básicamente Los primeros 10 a 15 minutos De esta película Son extremadamente prometedores La franquicia Parece que se va a dirigir Hacia un camino Que no ha explorado Y a mi por lo menos Conceptualmente Eso me fascina Pero pronto Cualquier tipo de esperanza Sobre el filme Se va a acabar Tommy Jarvis Que ha pasado Los últimos 5 años De una institución mental A otra Es llevado al centro De desarrollo para jóvenes Pinehurst En donde lo van a ayudar A reincorporarse A la sociedad Al llegar a su nuevo hogar Tenemos un vistazo De los nuevos personajes Oh mira un tractor Por ejemplo El enfermero que está viendo Una revista porno Mientras lo lleva Anytime doll La doctora Pamela Pam Roberts Le da la bienvenida A Tommy Y le presenta Al director de Pinehurst El doctor Matthew Leder Quien le asegura Que a diferencia De otros lugares En Pinehurst El puede entrar Y salir Cuando quiera Tras ver una foto De su mamá Y su hermana Y encontrar en su cuarto A Reggie de Reckless Llega la policía Y tenemos un mejor vistazo A nuestros personajes Que para bien O para mal Nos siguen los estereotipos De las pasadas No Retiro de dichos Ahí está la pareja Jorley Y es justo en este momento A los 16 minutos De película Cuando llegan Estas caricaturas De personajes Que solo existen Para sumar Dos cuerpos más Y si por alguna razón Tenía algún tipo De esperanza De que esta entrega Viva a explorar Los aspectos más profundos E interesantes De la historia Aquí murieron Y ver los personajes No son tan malos Como los de Parte 3 Tras ver The Final Chapter Que es una de las películas Con mejores personajes Y mejor grupo Mejor química Mejor desarrollo De personajes Mejor utilización Estereotipos Como dar dos pasos Hacia atrás Es aquí que conocemos A Joey Un inocente personaje Que anda ofreciéndole Chocolate a todo el mundo Pero cuando le ofrece Una barra a Vic Este reacciona Un poco molesto Bueno Bastante molesto Bueno Lo mata Anger Issues Si ustedes me preguntan Este aspecto de parte 5 Siempre me ha parecido Fascinante Pero sigamos Los paramédicos llegan Uno de ellos es un aso Y el otro es Roy Que al guión sutilmente Lo llama por su nombre Cada vez que puede Vamos Roy No Roy Y cuando digo sutil Me refiero a para nada sutil Ya que esta entrega Y sus personajes Tienen la misma sutileza Que los efectos 3D De parte 3 Esa misma noche Dos personajes random Se quedan en la calle Y son asesinados Por un personaje misterioso Al mejor estilo De la película original A uno lo mata A uno lo mata Con una luz de bengala En la boca Y al otro Con el peor Efecto De garganta cortada De la franquicia Don Sabini Que esta vivo Debe estar revolcándose En su tumba Cortamos a Tommy Levantándose Mientras tiene alucinaciones Con Jason Es verdadero Y esta escena Si bien esta dirigida De madera pesada Y su edición Pudo ser un poquito Más tight Muestra el potencial Que tenía la película Por cierto Tommy Jorgin Esta super cortado En esta película Y ese es uno de los aspectos Que debieron Incorporar En el personaje Al fin A lo largo De toda la película Lo vemos pelear con gente Un nuevo personaje Sin nombre Introducido Para sumar Una nueva víctima Y esta es mi reacción De frustración Al ver la película ¿Recuerdas al enfermero Que estaba viendo Revistas porno? Bueno Vuelve a aparecer Al minuto 34 Para buscar a su novia Lana Lana es la responsable De nuestro innecesario Pero esperado Primer par de Titis De la película Mientras que el enfermero Recibe un hachazo En la cabeza Lana eventualmente sale Y se convierte En la tercera víctima En morir Con un hachazo Esta vez En el estómago Brincamos a un innecesario Pero entretenido Y caricaturesco Confrontamiento Entre el sheriff Y quien asumo Es el alcalde del pueblo Lo más interesante De esta escena Es que dicen Que el cuerpo De Jason Fue cremado Pero dejan La posibilidad Abierta De que no fue así Tina y Eddie Que son la pareja Horny Se van a fumar Y a tener sexo Mientras son observados Por... No se preocupen Por el nombre Ya lo mataron Después de varias tomas Boyeristas Que rayan en lo porno Y cuando uno busca Información Se da cuenta Que el director De esta película Antes de grabar porno Tenemos uno de los mejores Pares de la franquicia Y me refiero A las muertes Eddie deja sola a Tina Quien es asesinada Con unas tijeras De jardinería Y cuando Eddie la encuentra Es asesinado De una de las maneras Más dolorosas Dentro de la franquicia Su cráneo Es presionado Al nivel de los ojos Contra un árbol Utilizando una correa Estas dos muertes Son las más memorables Del filme Pero no se preocupen Que todavía faltan Un montón de muertes No memorables Esa noche Pan, Reggie y Tommy Salen a visitar A Demon El hermano mayor De Reggie Quien tiene una novia Para inflar el número De víctimas Y comienchiladas No tenemos claro Que hace el hermano De Reggie Pero asumo Que es un cantante Por este romántico dúo Que hace con su novia En la letrina Nada tan romántico Como cantar Mientras caga El dueto termina Cuando la novia De Demon Es degollada Por lo menos Los efectos especiales Son mejores que Y nuestro asesino Clava a Demon En la letrina Un poco antes de eso Junior Que es el hijo De la hillbilly Se metió con Tommy Y este le enseñó Lo que le espera A Jason Si este regresa Tommy se va perturbado Y Pan y Reggie Regresan a Pinehurst En donde los jóvenes Le informan Que no saben Dónde está Mar Ni el abuelo de Reggie Y mucho menos Tommy Junior llorando Y pataleando Llega a su casa Y le pide a su madre Que haga algo Pero esta caricatura De personajes Por fin se calla Gracias a una buena Decapitación Con un cuchillo De carnicero Y cuando digo buena Me refiero a buena Para los estándares De esta película Al mejor estilo De parte 3 Itel O Mama Hillbilly Recibe un cuchillazo De carnicero En la cara Justo a los 60 minutos Pan quien fue a buscar A todos los desaparecidos Se la apaga convenientemente La camioneta Y esta se regresa A Pinehurst Con sonidos de tormenta De fondo En menos de 8 minutos Tenemos a nuestras próximas Tres víctimas Al tartamudo Lo matan con otro cuchillazo De carnicero En la cara A la chica Que no sabemos Por qué está ahí La matan con otro homenaje A la muerte de Kevin Baker Pero no sin antes Presentar sus titis En una escena Innecesariamente extendida Y a la tercera Después de enseñar Sus movimientos de baile Es asesinada Con un machetazo En el estómago En lo que es claramente Una almohada Reggie encuentra los cuerpos Justo cuando Pan llega Ambos intentan huir En un bien utilizado Ángulo alemán Cuando Reggie se cae Y tenemos nuestro primer vistazo A Jason En un innecesario homenaje A The Final Chapter ¿Por qué innecesario? Porque no habían puertas cerradas Y porque él ya había entrado A la casa Eso no tenía que romper la puerta Pan y Reggie salen corriendo Ahora con una tormenta afuera Y encuentran el paramédico asjo Del principio Con la garganta cortada A este Jason le gusta Cortar mucho la garganta Y mágicamente Jason aparece Eso está en el calio papá A estas alturas Tenemos 16 muertes Y si contamos las dos Del principio El sueño de Tommy Son 18 En la vida de Pan Encontramos el cuerpo de Matt Clavado en un árbol Y con la garganta cortada Se los dije A este Jason le gusta Cortar garganta Y también descubrimos El paradero del abuelo de Reggie Cuando este lo tira por la ventana Sin ojos Pan corre con su camisa blanca Bajo la lluvia Y resbala en el fango Es lo que parece un cliché de la franquicia Pero en realidad Es la primera vez que pasa De hecho esta escena me gusta mucho Como está filmada Jason está a punto de matar a Pan Cuando Oh mira un tractor Que se tarda más de 10 segundos En llegar a Jason Y si los conté Son más de 10 segundos Así que después de varias patadas En la cara por parte de Pan Reggie y ella escapan A un granero Que nunca habíamos visto en la película Por lo menos en parte 3 El granero salía todo el tiempo En el granero Pan Logra herir a Jason Con una sierra eléctrica Pero cuando parece Que no está Final Guard Batum Fire Se queda sin gasolina Justo en ese momento Llega Tommy Eliminando cualquier duda De que nuestro asesino Era nuestra protagonista Por lo cual Nos quedan solamente 2 O es Víctor O es Roy A menos que más de una persona Sea el asesino Nah Esto no es un filme Lo suficientemente inteligente Dejémosle eso a Screen Y es aquí que por fin Nuestro héroe Va a enfrentarse A Jason Después de todo el trauma Que le ha causado Y todos los movimientos Que lo hemos visto hacer A lo largo de la película Y cuando están frente a frente No pasa nada Y eso le da un machetazo En el pecho Y ya Tommy Jarvis aún vivo Saca su cuchillo de bolsillo Y se les peta en la pierna a Jason Haciendo que este sea uno de los Jason Que más castigo ha aguantado Además de que uno de los Jason Con más víctimas en la película Tommy logra subir al segundo piso Del granero Donde se encuentra Pan y Reggie Pero queda inconsciente Por su herida Y la pérdida de sangre Pan y Reggie Se enfrentan a Jason Y logran tirarlo A unas fugas Que están casualmente Fuera del granero No Tommy se levanta Y le tiene que cortar el brazo A Jason Quien cae a las fugas Y se revela Para sorpresa de nadie Que es Roy Burns El paramédico Que sutilmente Durante toda la película Es mencionado su nombre Voltamos abruptamente Al hospital Y por si acaso No estaba claro Nos dicen que Roy Burns Es el asesino Roy era el papá de Joey Y por alguna razón En lugar de vengarse de Victor Mató a todo el mundo Que se cruzó por Pinehurst Después de otro corte abrupto Vemos a Pan Yendo al cuarto de Tommy Quien por algún tipo de razón Tiene un machete En la mano Y la asesina Pero como es tradición De la franquicia Esto es solo un sueño Y Tommy se levanta Ante la presencia De Jason Voorhees El verdadero Digo Al menos el verdadero Que está en su cabeza Tommy se levanta de la cama Y por alguna razón Tiene en su coqueta La máscara de hockey De Roy Burns Escucha los pasos Y es Pan Quien a su vez Escucha una ventana romperse Pan entra a la habitación De Tommy Para encontrar la vacía Pero cuando cierra la puerta Vemos a Tommy Con la máscara de Roy Y un cuchillo En la mano Que no sabemos De donde salió El film se acaba Básicamente al igual Que de Final Chapter Dándonos a entender Que Tommy Va a ser el próximo asesino De la franquicia Lo cual es una idea interesante Que me hubiera encantado ver Pero que el mejor estilo De Halloween Season of the Witch No fue a ningún lado Porque la gente quería El regreso de Jason A pesar de ser un retroceso En la calidad de la franquicia Al menos tengo Un par de razones Para defender A The New Beginning Tiene un concepto interesante Que se pudo trabajar Como un thriller psicológico Más se quedó Muy corto De llegar A su verdadero potencial Su infravalorado Actor protagonista Lamentablemente No tuvo la oportunidad De brillar Con un guión Que raya casi En la parodia Y una dirección Que claramente No tenía visión A pesar de tener 19 muertes Sin contar las 3 Que vemos en sueños Solo 2 son memorables Y es restocar esa inspiración O una buena ejecución Con todo esto Sigo pensando Que A New Beginning No es tan mala Como muchos dicen A pesar de seguir siendo Una de las peores De la franquicia Yo la he visto tantas veces Que la puedo disfrutar Por lo que es Y en mi opinión Que sé que es una poco popular La prefiero por encima De parte 3 Porque entre un filme Mal hecho Y con una mala historia Y un filme Mal hecho Con una mala historia Pero con un buen concepto Prefiero el que tiene El buen concepto Y A New Beginning Definitivamente Es el filme Que tiene un buen concepto Entre ambas partes Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le doy A Friday the 13 A New Beginning Una Se Menos Saludos gente Aquí en Mac De CinePR Para traerles Mi crítica De Friday the 13 Part 6 Jason Leif La sexta entrega Y última En la trilogía De Tommy Jarvis Es una película Que recuerdo Con mucha nostalgia Ya que es el primer filme De Friday the 13 Que vi Y tengo muchas cosas Buenas que decir Ya que no es solamente Un filme Que me gusta por la nostalgia Es un filme Que tiene mucho A su favor Como es la dirección De Tom McLaughlin Quien hace un buen balance Entre no tomarse en serio A sí mismo Un buen tono Y atmósfera Gótica Que recuerda A los filmes De Universal De los 30 40 y 50 Y básicamente Si tú pones Esta película En alguna escena En blanco y negro Funciona como Un clásico Ya que los cineastas Que hicieron este filme Saben que traer a Jason De vuelta Es una idea ridícula Así que La dirección Y el guión No se toman Demasiado en serio A sí mismas Y básicamente Lo que nos presenta Es más Una película De monstruos Inspirada en los monstruos De Universal De Mommy Frankenstein En particular Dentro de la mitología De Freddy's 13 Tras los eventos De A New Beginning Tommy Jarvis Esta vez interpretado Por Tom Matthew Intentaba acabar De una vez y por todas Con Jason Pero como el mismo Tommy Jarvis dice Y al mejor Estilo de Frankenstein Que vive a Jason A pesar de que Su amigo Alan Incontables veces Le dijo Que se fuera Para empeorar La cosa Esta versión Zombie De Jason Ahora también Tiene Superpoderes ¿Verdad Tommy? Y como les dije Aquí donde entra El aspecto Más entretenido De Jason La dirección Guión Cinematografía Edición No se toma En serio Así misma Ellos saben El tipo de filme Que es Y para el público Que es Y hacen todo Lo posible Porque sea La versión Más entretenida Y lo consiguen Por dar un ejemplo Alan le dice A Tommy Y Jason Le arranca el corazón O el intro A los James Bond Por cierto CJ Graham Hace un gran trabajo En presentarnos Esta versión Sobrenatural De Jason Borges El mismo Tiene una agilidad Rígida Que lo hace parecer Tanto muerto Como un monstruo Y presenta Ciertos manerismo Que después veremos Ser evolucionados Por Kane Hodder Jarvis logra escapar Y llega a la estación De policía Donde el sheriff Mike Garry Lo encierra Porque piensa Que está loco Y ciertamente Estoy de acuerdo Con el sheriff Aunque Tommy Nuestro protagonista Se nota Que el personaje No está bien De la cabeza Y técnicamente Es responsable De todas las muertes De esta película Y de las próximas películas El filme presenta A dos jóvenes Que van de camino Al campamento Crystal Lake Al cual se le cambió El nombre Al campamento Forest Green Pero a diferencia De parte 5 Esta escena Es awesome Al mejor estilo De Scream Pero 10 años antes El filme Hace referencias Constantes Al género De horror Menciona nombres Como Cunigan Que es el director De la primera película De Friday the 13 Carpenter John Carpenter Halloween Y The Thing Y hasta hace Un excelente Es referencia Y guiño A la franquicia De A Nightmare On Elm Street Pero de eso Voy a hablar Un poquito Más adelante Con dos muertes Más en nuestro Kill Count Conocemos A nuestros nuevos Consejeros Del campamento Y futuras víctimas Court Cici Paula Y la hija Del sheriff Megan Ellos van a la policía Ya que Darren Y Lisbeth Los organizadores Del campamento No han llegado Y ahí Tommy Les advierte Del regreso De Jason Quien a esta altura Es considerado Una leyenda urbana Por los jóvenes Del pueblo Es una escena Totalmente innecesaria Pero no por eso Menos entretenida Un grupo de ejecutivos Juegan paintball En el bosque Y Jason los despacha Sumando 5 nuevas Víctimas Con muertes Altamente censuradas Por la MPAA Hay una escena Que yo quitaría Sería esta Amo el humor Visual Y el humor En la edición Que tiene esta película Por ejemplo Cuando Martin Dice O cuando Tommy Va quemar a Jason La misma muerte De Martin Cuando este le dice A la botella de alcohol Que va a ser su muerte Y Jason lo mata Con la botella de alcohol Ese humor Tom and Chick Me encanta Pero en esta escena Se fueron demasiado lejos Ni con una carita feliz Mira bye Llegamos a la noche Del viernes 13 Mientras Jason Quien se dirige Al camp Forest Green Suma Tres nuevas víctimas Con Martin Y una pareja random Que iban a tener Sexy time Pero son clavados De una manera Super anticlimática Hablando de sexy time Court Tiene sexo PG Con un personaje Que nuevamente Trajeron simplemente Para que la mataran Pero cuando se va La luz en el trailer Cortesía a nuestro amigo Jason Voorhees Ellos deciden irse Y aquí entra Una de las mejores escenas Del filme Y me atrevo a decir Que de la franquicia El trabajo de cámara La tensión Que se construye La atmósfera Está espectacular Uno siempre ve de fondo El bosque con niebla Y uno siempre piensa Que Jason va a salir Pero los jóvenes Logran escapar del lugar Por eso ellos creen Mientras Court guía Al garete el trailer Hasta que Jason De la nada Aparece en el baño Court no oye Los gritos de ayuda Porque está celebrando Con música a todo volumen Y según sus propias palabras Está teniendo El mejor momento De su vida Jason asesina a ambos Y aquí que tenemos Otro icónico momento De la franquicia Tras el trailer Estrellarse Y Jason salir Esta película Es tan insensatamente cool Me encanta Y aquí la policía Descubre los cuerpos De Darren y Lisbeth Y los ejecutivos Megan que como buena hija Hace todo lo posible Por molestar a su padre Durante el firme Ayuda a escapar a Tommy Y vamos a hacer una pausa Megan pues posiblemente El personaje más irresponsable De esta franquicia Está ayudando a escapar A una persona Que tu papá metió preso Para hacerlo Le quitaste la pistola A un policía Se la apuntaste Y lo encerraste Tu acabas de conocer a Tommy Tommy se nota que está loco Y es presuntamente El asesino De varias de las muertes Esta tipa está loca Pero nada Jason por fin llega Al campamento Forest Green Ok como tú digas Tommy Y si nos ponemos a pensar Esta es la primera vez Que vemos a Jason En el campamento Porque en parte 2 No estaba en el campamento Crystal Lake Él estaba en un campamento De entrenamiento A consejero Y es la primera vez Que es un campamento Con niños Aunque para hacer La sexta película De la franquicia Logra presentar Nuevas cosas a la mesa Algunas descabelladas Como Jason Zombie Y otras tan sutiles Como niños En el campamento Lo cual va a ser Parte importante De su último acto Y aquí tenemos Nuestra referencia A A Nightmare on Elm Street Cuando una niña Que se llama Nancy Como la Nancy De A Nightmare on Elm Street Tiene una pesadilla Y levanta A todo el campamento Y por si no lo sabía El plan era Que en la séptima entrega Estos dos personajes Se enfrentarán Pero este enfrentamiento Terminó pasando 17 años después En Freddy vs. Jason 2003 Y en nuestra próxima crítica De Friday the 13 Parte 7 A New Blood Vamos a hablar Un poquito más De esto Continuando con la película Sissy escucha a alguien Fuera de la cabaña Y piensa que es corto Sissy decide Tener la gran idea De virarle una cerveza En la cabeza A Jason Así que ya que ella Le echó cerveza En la cabeza Él decide virarle la suya Y sin querer Se la arranca Y para que Paula No se sienta celosa También le da una visita En la cabaña Y nos vemos bien Lo que pasa Pero estoy seguro Que Paula está bien Jason va a la cabaña Y traumatiza un poco más A la pobre Nancy Pero a diferencia De Roy En parte 5 Jason no es un asesino De niños Y cuando escucha Que la policía llega Se va de la cabaña El sheriff Gary Llega acompañado De dos oficiales Preocupado Porque Tommy Tenga razón Y hasta este punto Él ha sido una figura Casi antagonista Pero el filme Hace un buen trabajo Al presentarlo Como una representación De la autoridad Más no un personaje Desagradable Es un tipo duro Que no come mierda Pero bastante justo Y al final de la película Uno no quiere Que muera Aunque Jason lo dobla Como una camisa El sheriff se convierte En uno de los personajes Más queridos De la franquicia Friday the 13 Y uno que básicamente Se sacrifica Por su hija A la cual Intentó proteger Durante todo el filme Aunque Megan Sea una irresponsable Incluyendo el sheriff Tres policías Son asesinados Bullseye Y al otro Le exprime la cabeza En un homenaje A parte 3 Que al igual que la mayoría De las películas De la franquicia Se ve afectada Por la censura De la MPAA Tommy Que tras leer Tres libros Se volvió un experto En las artes oscuras Tiene un plan Para acabar con Jason De una vez Y por todas Y el mismo consiste En devolverlo Al lugar donde Nació la leyenda En el Crystal Lake Mientras Tommy Se prepara Jason decide Hacerle un homenaje A The Final Chapter Rompiendo la puerta Esta película Hace sentido A diferencia A New Beginning Porque ahora Jason tiene superpoderes Pero no se preocupen Tommy salva la situación Haciendo que Jason Se inspire Y quiera matar Al que una vez Lo mató a él Jason se mete al lago Porque no le tiene miedo Al agua No importa Cuantas veces Digan esto En Freddy vs. Jason Jason no le tiene Miedo al agua Tommy logra encabezar A Jason Pero a pesar De que nuestro asesino Es capaz de arrancar Corazones Brazos Cabeza Y partir por la mitad A las personas Decide simplemente Alcarar a Tommy Pues Vengan Se mete al lago Para rescatar a Tommy Pero Jason la aguanta Y esta le prende El motor del bote En la cara Hasta que presuntamente Lo mata Cuando escuchamos Su cuello romperse Pero sabemos Que eso no es verdad Porque al final De la película Jason sigue En el fondo del lago Con su ojo abierto Esta entrega Es una de las mejores De la franquicia Al momento Haciendo estas críticas Semana por semana La tengo como Mi favorita Pero en cuanto a calidad La tengo por debajo De The Final Chapter Lo cual no está nada mal Porque The Final Chapter Es considerado Por mucho Incluyéndome El mejor filme Simplemente No mi favorito Es una película Extremadamente entretenida Con muchas muertes Con una cinematografía Impresionante Imágenes icónicas Excelente tono Y atmósfera Que recuerda Las películas clásicas De Universal Pero sobre todo Una película Que demuestra Que todavía se puede poner Cosas nuevas En una franquicia En su sexta entrega Si tuviera que recomendar Solamente un filme De la franquicia Para que viera Sería este Como les indiqué Fue la primera que yo vi La tengo mucha nostalgia Pero tras ver la película Nuevamente Para hacer esta crítica Dejando la nostalgia Por un lado Sigo pensando Que es de lo mejor Que tiene para ofrecer Fighter The 13 Aquí vemos A Jason Zombie Con superpoderes Es un poquito ridícula Pero el hecho De que no se tome en serio Hace que funcione Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le doy A Jason Leaf Una B Plus Saludos gente Aquí Mac De CinePR Para traerles Mi crítica De Friday The 13 Part 7 De New Blood Esta es una De las películas De las franquicias Que más he visto Amo el diseño De Jason Lo descabellado De su premisa Que sea la primera película De Kane Holder Y también la música Que aunque en momentos Es repetitiva y vacía Sigue siendo interesante En especial La melodía Cuando Tina usa sus poderes Que me hace pensar Directamente En los filmes De Dario Gento Por todo eso Y una cuantas cosas más Este filme Era uno de mis favoritos Y dije Era Porque al volverlo a ver Para hacer esta crítica Algo cambió Yo no sé Si a ustedes Le pasa a veces Que ven una película Que llevan años Sin ver Y que era una De sus favoritas Y al hacerlo Es como si estuvieras Viendo un filme Totalmente diferente Y le encuentras Todas las fallas Y también viceversa Por ejemplo A mí con Friday The 13 La original Me pasó que la primera vez Que la vi No me gustó Y mientras la he seguido Viendo a través de los años Mi aprecio Hacia ella Ha aumentado Pues cuando vi De New Blood En esta ocasión Terminé decepcionado Viendo fallas Gigantescas Que nunca había visto Quizás cuando la vuelva a ver En unos años El cariño regresa Pero mientras tanto Aquí está mi crítica Originalmente Esta séptima entrega Estaba supuesta a ser Freddy vs. Jason Pero cuando Paramount Y New Line Cinema No pudieron llegar A un acuerdo de distribución El guión se cambió Para que básicamente Fuera Kerry vs. Jason Aquí entra Nuestra protagonista Tina Shepard Interpretada Decentemente Por la actriz Lark Park Lincoln Y con ese dato en mente El prólogo del filme Toma un nuevo sentido E incluso me gusta más Fácilmente lo puedo imaginar Siendo narrado Por Robert Englund Que interpreta a Freddy Krueger En la franquicia De A Nightmare on Elm Street Ya que este prólogo Narra la leyenda Y maldición De Jason Voorhees Cabe destacar Que la narración De este prólogo La hizo Walt Gourney Quien interpretó A Crazy Ralph En las primeras dos entregas Y este fue Su último papel Luego de esto Conocemos a nuestra Protagonista Tina Una niña Que sin querer Mata a su padre Con sus poderes cíclicos En el Crystal Lake Unos 10 años después Regresa al lugar Como parte del tratamiento Con el Doctor Cruz Quien en realidad Quiere explotar Los poderes de Tina Para hacerse rico Tras salir alterada De una sesión Con el Doctor Va al lago Y pensando que puede Revivir a su padre Sin querer Revive a Jason Aquí vemos El nuevo diseño De Jason Que es uno demacrado Tiene el esqueleto Expuesto En otras palabras Se ve súper Se ve awesome Pero a pesar de que Me encanta como se ve Odio como está filmado La calidad cinematográfica De este filme Inferior a la de parte 6 Y me hace recordar A como me sentí Tras ver parte 3 Y parte 5 Que al compararse Con The Final Chapter Y Jason Lee Dejan mucho que desear Al lado de la casa de Tina Hay un grupo de jóvenes Que van a celebrar El cumpleaños de Michael Quien junto a su novia Se queda en la calle Y ustedes saben lo que pasa Jason les regala Una clavada mortal A cada uno Aquí vemos Uno de los mejores Y varios de los peores Aspectos de este filme Kane Hodder Interpreta a un Jason Vicioso En sus muertes El cual parece Siempre estar enojado Y en busca De venganza Pero mucho de su trabajo Se ve afectado Por la censura De la MPAA Ya que si no editaban Esta escena Le iban a dar Una clasificación X ¿Y qué es la MPAA? ¿Sabes la pantalla verde Que sale al principio De los trailers Cuando va al cine? Pues ese loguito Que está ahí Esa es la MPAA Que es quienes clasifican Y determinan Que tipo de público Puede ver tu película Si es para todo público Para mayores de 12 años O para solamente Personas adultas Nick que es el interés amoroso En esta película Y siempre que lo veo Me hace pensar En un joven Christopher Reeves Invita a Tina A la fiesta De Michael Y aquí conocemos A las excusas De personajes Que tiene esta película Destacando únicamente A Melissa Como la bicha Del grupo Tina tiene una visión De la muerte De Michael Y mientras tanto Otra pareja random Es asesinada Por Jason Estas muertes Son super cool Después de Dan Hacer una mala imitación De Arnold Altybuck Jason le hace Un ajuste de espalda Y cuello Y después va donde Su novia En la icónica muerte Del sleeping bag Que volveremos a ver En Jason X En los próximos 10 minutos No pasa mucho Melissa hace una bichería Tina hace un choke force Nick y Tina se besan Ustedes saben Lo normal La primera pareja Se va a Skinny Dibin Y Jason los mata Por cierto La muerte de él Es mucho mejor En la versión Sin censura Y la de ella Es claramente Una referencia A Joss E imagino Fue uno De los pocos Aspectos Que se quedó De una versión Que quería ser Una productora De esta película Jason empieza A matar a los jóvenes Uno a uno Y por cierto En la muerte de Robin Sale un gato random Dentro de la casa Solo para darnos Un jumpscare Pero no hace sentido Que el gato Este en la casa Ni de donde sale Mal libreto Mala historia Mala dirección Y hablando de La muerte de Robin Era diferente Pero tuvieron que hacer Un reshoot Ya que no se veía Con Vicente Y terminaron Haciendo Una copia De la muerte De la gemela Número 2 En The Final Chapter Y yo no sé ustedes Pero ni siquiera Con los efectos De sonidos De huesos rotos Parece que ella murió Con esa caída Tina Tina tiene una visión De su madre Siendo asesinada Por Jason Y la va a buscar Mientras tanto Nick descubre Los cuerpos De los amigos De Michael Y Dr. Cruz Usa de escudo La mamá de Tina Para vivir unos minutos más Pero no se preocupen Que también le toca Lo suyo Y aquí vemos Otra muerte Afectada por La censura De la MPAA A la hora Y 11 minutos Tina descubre El cuerpo De su mamá Y el de varios De los jóvenes Y un minuto después Por fin Se encuentra Frente a frente Con Jason Borges Tina utiliza Sus poderes Para detener a Jason Lo electrocuta Le cierra una puerta En la cara Le tira con un mueble Le da un cabezazo Con una cabeza decapitada Hasta le tira el techo Encima de una casa Pero nada Jason sigue volviendo Melissa Wainabisha En fin Piensa que todo Es una broma pesada De Nick y Tina Y decide irse de la casa Para darnos la portada Del juego de Nintendo Recibiendo Un hachazo En la cara Tina salva a Nick De quedarse sin espalda Utilizando la misma Máscara de hockey La cual se rompe Y por primera vez Tenemos un vistazo Claro De la cara De Jason Zombie Que cucha más linda Tina lo trata De ahorcar Buena suerte Y en el sótano Le tira clavos Y finalmente Al mejor estilo De Freddy Krueger Lo quema Haciendo que la casa Explote Y estoy seguro Que esto era Uno de los aspectos Que se mantenía En alguna de las versiones Originales O en alguna de las ideas Cuando esta película Iba a ser Freddy vs Jason Pero nada Eso es suficiente Para detener a Jason Y aquí Llegamos al final Más anticlimático De la franquicia Tina usa sus poderes Para convocar Al cuerpo de su padre Que se lleva A Jason Al lago El problema Con esta escena Es que solo el actor Con un poco de lodo En la cara Y algas Lo cual hace que se vea Super mierda Originalmente El director Quería hacer Una versión zombie Del papá de Tina Pero la productora Si la misma Que quería hacer Una versión de Just and Friday No quiso Y por eso Tenemos esta versión Great Value De la escena Tina se desmaya Y despierta Siendo llevada A una ambulancia En lo que es Definitivamente Una copia De parte 2 Pero a diferencia De Paul Sabemos inmediatamente Lo que le pasa a Nick Ya que por algún tipo De razón desconocida Está en la misma ambulancia Que Tina La idea era continuar La franquicia con Tina Y hasta se hizo Un guion de esto Pero lamentablemente Terminamos llevando A Jason A Manhattan De New Blood Es una película Más interesante En concepto Que en ejecución Creo que hay Las suficientes cosas buenas Para que el fanático De los roles slasher Específicamente De los 80 Y si eres fanático De la franquicia De Friday the 13 Disfrutes Esta película Un montón En especial Esos últimos 10-15 minutos Pero a pesar De sus aspectos positivos Las fallas técnicas El pobre libreto Y la censura De la NPA Afectó Lo que hasta hace poco Para mí Era una película divertida Y ahora una Que se derrumba Bajo el peso De sus aspectos negativos A pesar de que La parte 6 Fue una Revigorizante Y hasta refrescante No supieron continuar Ese momentum Con parte 7 Y con The New Blood La franquicia Demuestra La fatiga Y la falta de visión Para continuar la misma Creo que el personaje De Tina Tenía potencial Sobre todo Si eventualmente Lo mezclaban Con A Nightmare On Elm Street Pero el tono De este filme Falla En lo que también Hizo Jason Leif Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le doy A Friday the 13 Part 7 De New Blood Una C Desarrollado por Atlus Para el NES Y publicado por LJN En febrero de 1989 Este survival horror Es la segunda adaptación De la franquicia Si no lo sabías Friday the 13 The Computer Game 1985 Es la primera adaptación De las películas Hecha en esos tiempos Cuando se usaban Floppy Disk Y cassette Para hacer videojuegos En este Tienes que evitar Que tus amigos Sean asesinados Por Jason Al recorrer Una serie de pantallas Y golpear a tus amigos Si Así como oyes Tienes que golpearlos Para revelar Si uno de ellos Es Jason Es difícil imaginar A Jason con una peluca Pero Pues Además Porque diablos Cuando lo golpeas Se convierte en Jeff Goldblum O lo mejor Es Street Burns Ya que este juego Fue estrenado El mismo año De parte 5 A New Beginning What the fuck A veces cuando Jason mata A uno de tus amigos El juego Tiene un cutscene Mostrando a un personaje Con un machete En la cara Alon Mark En parte 2 Este juego Es hardcore Déjame escuchar La música Olviden lo que dije Este juego Sucks Ahora Vamos a lo que venimos Friday the 13 NES Su icónica portada Es sacada De esta escena En Friday the 13 Part 7 De New Blood La introducción Del juego Sigo pensando Que es una de las mejores Del NES Sobre todo Para un juego De horror Salen los créditos Con la música Compuesta por Hirohiko Takayama Misma que ciertamente Captura el misterio Y tensión Que el juego Quiere que sientas Básicamente Cuatro pistas Y en mi opinión La mejor es la primera Que escuchas La de las cabañas Pero no va a pasar mucho Para que se vuelva repetitiva También está la pista Cuando estás caminando Por el campamento Crystal Lake Cuando te enfrentas A los jefes Y cuando finalmente Logras derrotar A Jason Tras nuestro primer Vistazo al mapa Del campamento Crystal Lake Es el momento De escoger A uno De los seis consejeros Estos tienen Habilidades diferentes Como correr más rápido O brincar más alto Pero los mejores Son Mark Y Chrissy Mientras que los peores Son George Y Debbie Estos personajes No están sacados De las películas Pero la mayoría Son tocayos De sus contrapartes Cinemáticas George es el abuelo De Reggie En parte 5 En parte 2 Y en parte 4 Hay personajes Llamados Paul Laura es el nombre De dos personajes Uno de los cómics Y otro del videojuego Del 2017 Hay una Debbie En parte 3 Y finalmente No hay una Chrissy Pero su personaje Se parece Entre comillas A Christine Higgins De parte 3 Luego de escoger El personaje Tenemos un cutscene Que te dice Que utilices la antorcha Para encender las chimeneas Lo cual es una mentira Porque la antorcha Es un arma Y lo que utilizas Para encender las chimeneas Es un encendedor El cual aparece Tras matar a varios zombies Si enciendes Todas las chimeneas Recibes una linterna Que te ayudará A ver pasajes secretos En las cuevas Pero las cuevas Es una parte opcional Del juego Tu misión real Es derrotar a Jason 3 veces Durante 3 días Y evitar que este mate A todos los niños Y otros consejeros Para ganar el juego Necesitas que al menos Un consejero Y un niño Sobreviva Si todos los consejeros Mueren El juego nos regala Una de las pantallas Más curales De Game Over En todo el catálogo Del NES Cuando logras vencer A Jason por primera vez Solo te sale Un texto dejándote saber Que sigue vivo Pero cuando lo haces Por segunda vez Hay un cutscene En donde vemos A Jason reviviendo Como en las películas Este es mi cutscene Favorito del juego Para derrotar a Jason Tienes que correr Y brincar A través de los terrenos Del campamento Crystal Lake Que incluye Una cueva Dos bosques Y el homónimo lago Pero la realidad Es que la mayoría Del tiempo Vas a estar En los caminos Del campamento Y en las cabañas Las cabañas De los niños Son las 3 Que se encuentran Al norte del lago Y solo puedes acceder A ellas Usando la canoa La importancia De esta Es que cada una Tiene a 5 niños Y si Jason Ataca a una de las cabañas Y no llegas a tiempo Va a matar A 5 niños De cantazo Y solo hay 15 Si todos los niños Mueren También es game over Así que cuando suena El Jason alarm Tienes que ir Lo más rápido posible A salvar A los niños Y enfrentarte a Jason ¿Con qué te enfrentas A Jason? Tu primera arma Son rocas Pero tras matar A varios zombies Te debe salir El cuchillo Que es un poquito mejor Después de matar A 60 zombies Puedes utilizar El icónico machete Sin embargo El arma más poderosa Por alguna razón Es el fish fork Pero solo se puede conseguir Al tercer día Es curioso Porque en las películas Jason solamente utiliza Esta arma En parte 2 y 3 El H es la tercera arma Más poderosa Pero la que tú quieres tener Es la antorcha Que es la segunda arma Más poderosa del juego Y esta se puede conseguir Desde el primer día Según las notas Jason le tiene miedo Al fuego Pero según Freddy vs. Jason Le tiene miedo al agua Los enemigos más comunes Del juego Son los zombies Pero también hay lobos Murciélagos Cuervos Y zombies acuáticos El jefe principal Del juego es Jason Duh Quien te puede dar Un jumpscare En los caminos Del campamento En donde te tira Hachas O dentro de las cabañas Y enfrentarlo A los Mike Tyson Punch Out Pero el infeliz También sale en el lago Y que yo sepa No se puede evitar Que te haga daño Si sale ahí La razón por la cual Es violeta Es probablemente Por este arte promocional Utilizado en Japón Para parte 3 Pero además de Jason Hay otro jefe opcional La cabeza embrujada De Pamela Borges Que al matarla En el segundo día Te da una sudadera En referencia A Ginny De parte 2 Además de recordarme A las medusas De Castlevania Esto me hace pensar En el final no utilizado De parte 2 En donde la cabeza Decapitada de Pamela Estaba supuesta A abrir los ojos A pesar de su dificultad Y reputación El juego ha recibido Una revaluación En los últimos años Y está consagrado Como uno de culto Finalmente Si llegaste hasta aquí Te doy las gracias A ti Eres sencillamente Una freaking leyenda En este bonus level De Story Mode Comparto el contenido Que tuve que cortar Por motivos de tiempo Y narrativa En el episodio Dedicado a Friday the 13th Si no has visto el episodio Te recomiendo Que lo veas primero Y luego regreses A este video Y comentes Sin más preámbulos Esto es Story Mode Bonus Level Originalmente En el intro Cuando hablo De nuestro asesino Favorito Con máscara de hockey En vez de salir Jason Salía Rick De Splatterhouse Ya que tengo planes De dedicarle Un episodio A este juego Algo que odié No tener tiempo De añadir Fue hablar De la infravalorada Atmosfera del juego Creada por los ciclos De día a noche Si bien este no es El primer videojuego En introducir transiciones Entre día y noche Es uno de los mejores Que lo implementa Otra parte del libreto Que corté En la edición Fue hablar Sobre como el juego Ha trascendido E impactado La cultura popular Antes de la conclusión Del video Había un pequeño segmento Que básicamente Era un fanfiction En la que imaginaba Una versión cinemática De este juego Hecha hoy en día La misma se desarrollaría Después de los eventos De Jason Goes to Hell Con los consejeros Encontrando el Necronomicon Y sin saberlo Reviviendo a Jason Y versiones zombies De todas las víctimas De la familia Borges Que el fanfiction Termina con Chrissy Siendo la final girl Rodeada de zombies Y cuando Jason Está a punto de matarla Llegan Tommy Jarvis Y Ash Williams Para asistirla A derrotar A nuestro querido villano Se lo juro Que yo vi Jason takes Manhattan Con toda la intención De encontrarle Aspectos positivos Pero no Aquí va mi crítica Esta excusa De película Dirigida y escrita Por Rob Hayden Es la última En la franquicia Original En llevar el título Fighter 13 Tendríamos que esperar 20 años más Para que en el reboot Volver a ver este título En un filme Y si has visto la película Sabes cuál es la crítica Mayor El filme se llama Jason takes Manhattan Y solamente Los últimos 30 minutos Son desarrollados En la ciudad de Nueva York Pero si le quitamos Todas las escenas Que fueron grabadas En Vancouver O en set Realmente lo que hay Son como 2 minutos De película En Times Square Lo demás Fue grabado Fuera de Nueva York Y para ser justo Con el director Originalmente Él escribió En el libreto Más escenas En Nueva York Incluyendo una pelea En Madison Square Garden Jason caminando Por el puente de Brooklyn Le atrató la libertad Y el Empire State Building Pero Paramount le indicó Que el presupuesto No iba a dar Para hacer toda esa escena Entonces ¿Para qué diablo Le dieron luz verde A un filme Que se llama Jason takes Manhattan? No freaking entiendo Con todo y con eso Solamente pudieron Firmar 2 días En Nueva York Por lo que el director Y guionista Se vio obligado A reescribirle el filme Para que sus primeros Dos actos Se desarrollaran En el crucero Ah mira El crucero se llama Lazarus Probablemente La mejor broma De toda la película Porque Lazarus Revivió Y Jason revivió Por eso Vamos a empezar Por el intro Malísimo Tenemos 3 minutos De lugares en Nueva York Que estamos supuestos A ver Durante todo el filme Con música de rock Super ochentosa A pesar que esta película Se supone Que se desarrolla A finales de los 90 O principios de los 2000 Si por alguna razón Te emociona ver estos lugares Te tengo una buena Y una mala noticia La buena es que Jason pasa por todos ellos La mala Es que no está Ni 3 minutos En cada uno Estas imágenes de la ciudad Y el título Nos prometen Una aventura épica Con una historia Que pone a Jason Como un fish out of water Por ejemplo De la misma forma Que parte 6 Jason Leaf Fue inspirada En Frankenstein Esta película Debió ser inspirada En King Kong La historia se escribe sola Pero no Tenemos una película Que su primera hora De 100 minutos O sea 60% de la película Ocurre en un crucero Y ese es mi problema mayor Con parte 8 Además El intro presenta Esta versión caricaturesca Y sucia de Nueva York Que es más adecuada Para una película De las tortugas ninjas Que para Friday the 13 Pasamos a nuestras muertes De introducción obligatoria En donde dos jóvenes Anclan su yate En el Crystal Lake Obviamente Esto es para tener Sexy time Y el ancla Termina cortando Una línea eléctrica Que le da un electroshock A Jason Quien revive Nuevamente Pregunta ¿Dónde está el cuerpo Del papá de Tina? Que fue lo que se llevó A Jason En el fondo del lago En la parte anterior Mientras esto pasa En el yate El novio le cuenta La historia De las muertes Del Crystal Lake A su pareja Con unos flashbacks Un momento En serio Volvieron a grabar Una nueva versión De Jason Están ahogándose ¿Y por qué no está deforme? ¿Por qué Jason se ve como un niño normal? Y de aquí en adelante Toda la película va En picada ¿Por qué las manos de Jason Se ven tan bien Si en parte 7 Eran básicamente huesos? ¿Por qué Jimmy El novio Tiene una máscara de Jason Con el corte de hacha De parte 3? Sobre todo Cuando la máscara Quedó destruida En The New Blood ¿Por qué las actuaciones Son tan malas? ¿Por qué las muertes De esta película Son tan mierda? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si hay una razón Para ver este tipo De película Además de por sus Titis Es por las muertes Creativas Y Jason Takes Manhattan No las tiene Excepto la de Julius Pero eso vamos a hablar Más adelante Jason mata a los jóvenes De una manera Súper mierda Y por alguna razón Desconocida El yate Que recuerden Estaba anclado En el lago Llega a un puerto Donde un grupo De jóvenes Se van de cruceros Para Nueva York Como parte de su graduación Repito El yate Que estaba anclado En un lago Llega a un puerto O sea Desde un lago Que por definición Es un cuerpo de agua Separado del mar Esta película Estúpida Está para los estándares De una franquicia Con zombies Y con personas Con poderes telepáticos Nuestra protagonista Rennie O Rennie Whatever Rennie Ok, gracias Tiene hidrofobia O miedo al agua Pero no se sabe Porque la razón Está estúpida Como los flashbacks De parte 3 Cuando Niña Fue atacada Por el fantasma De Jason Voorhees Esta película Está estúpida Estúpida Y aburrida Durante los próximos 63 minutos Estamos en el crucero Lo único que me gusta De estos 63 minutos Es este stun Eso es todo Casi a la hora En punto de la película Los sobrevivientes Abandonan el crucero A la hora Y tres minutos Tenemos nuestro primer Vistazo A Nueva York Pero no se emocionen Porque antes de ver Cualquier lugar icónico Vamos a estar viendo A los personajes Durante 25 minutos más Entre el puerto Y las calles De Vancouver En donde los sobrevivientes Son atacados Por dos criminales Y se llevan A la protagonista Para violarla Aquí está la línea Más estúpida De una película Estúpida Y esta escena De violación Es probablemente La más fuerte Y la más asquerosa Y la más horror Del filme Pero afortunadamente Jason llega Para salvarla Jason mata a los criminales Y a la hora Y diez minutos Tenemos la escena Más icónica De toda la película Y la razón Por la que seguimos Hablando de ella Julius se enfrenta a Jason Él la azotea A un edificio Y le da más de 20 Golpes Pero Miss Van Dosen Muere quemada Por culpa de Rainey Y después de atropellar A Jason Ve a su fantasma Y lo intenta atropellar Por segunda vez Y termina estrellando El carro El cual explota Con la pobre Van Dosen Dentro De alguna manera Esta película Es tan mala Que lograron Que este Jason Se vea peor Que el de la película De los 80 Aquí nuestra protagonista Recuerda por qué Su hidrofobia Y es que su tío Que ha sido un asshole Durante todo el filme La tiró al lago Cuando pequeña Para que aprendiera A nadar Y el fantasma De Jason La intentó ahogar Por cierto Por cierto Justo después de la muerte De Van Dosen Sean y Rainey Se besan Y si Ya nos olvidamos De Miss Van Dosen Pero es aquí Con menos de 15 minutos De película Que tenemos Nuestro primer vistazo A uno de los lugares Del intro Con todas las personas Que tiene para matar Jason sigue solo A nuestro protagonista Porque whatever Jason es el Destructado en las vías Del tren Y nuestros protagonistas Salen del subway Llegando a Times Square Haciendo que por primera vez Nuestros personajes Y Jason Estén en Nueva York A la hora Y 25 minutos Con 18 segundos Pero solamente Hay 2 minutos Y 14 segundos De Jason En Nueva York Ya que rápidamente Vamos a un café Y a más callejones En el café Jason tira Al actor Ken Kersinger Quien terminó Interpretando a Jason En Freddy vs Jason Una película tan mierda Solo puede terminar En un lugar lleno de mierda Rainey y Sean Encuentran a un trabajador Que les informa Que a la medianoche Van a aflochar Los desechos tóxicos De la ciudad Obviamente Este personaje A última hora Es para aumentar El flácido kill count Y darnos una excusa De como matar a Jason Rainey casualmente Encuentra un pote De desechos tóxicos El cual le tira En la cara a Jason Dándonos la peor Versión de Jason Sin máscara En la franquicia Muppet Jason Después de todo Lo que le han hecho Por fin encontraron Su kriptonita Desechos tóxicos Tan veleándose Jason se acerca a ellos Y agarra a Rainey Por la pierna Pero la medianoche llega Y los desechos tóxicos Salen Y Jason empieza A vomitar agua Por la boca Y lo vemos Siendo consumido Por la toxicidad De New York City Terminando su maldición Con un relámpago Cayendo En la estatua La libertad Y Sean y Rainey Viendo a un joven Jason Morir Ah El perro está vivo Y así se acaba Esta comedia romántica Llamada Jason Takes Manhattan Sé que el director Y guionista Rob Hayden Quería hacer Una octava entrega Que fuera divertida Y diferente Poniendo a Jason En otro lugar Pero al final del día Las intenciones No cuentan Y el producto Que terminamos viendo Es uno Malo Punto Esta película No es divertida Sus personajes No son divertidos Es bastante aburrida El ritmo narrativo Es el peor De las ocho películas Que he visto Hasta la fecha Sus muertes No son particularmente Creativas Debatiblemente Esta es la peor Película de la franquicia Dándose los puños Con Jason Goes to Hell Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A Friday the 13 Part 8 Jason Takes Manhattan Una F Y llegamos a The Final Friday Sé que muchos de ustedes Están esperando Que haga cantos A Jason Goes to Hell Pero no Aquí va mi crítica La primera película De la franquicia Hecha por New Line Cinema Intenta expandir Explorar Y explicar Aspectos De la mitología De Friday the 13 Introduciendo Nuevos conceptos Demasiados Para mi gusto Que hubiera sido Apropiado Distribuirlos En al menos Dos entregas En vez de Empujárselos En un solo filme A pesar de tener Los derechos De Jason Borges New Line Cinema No contaba Con los derechos Del nombre Friday the 13 Y es por eso Que esta entrega No utilizó El título original De Friday the 13 Part 9 De Black Heart Of Jason Borges Como dato curioso El guionista Quería ser Jason Takes LA Con nuestro asesino Favorito Entre una guerra De gangas Algo que básicamente Vimos en Predator 2 1990 Sin embargo Terminamos volviendo Al Crystal Lake Aunque en esta película Solamente sale En la primera toma Y es aquí Que tenemos Nuestra introducción La cual Freaking Amo Porque crea Una gran atmósfera Y juega con nuestras Expectativas En sus 6 minutos De duración Dándonos Uno de los mejores Intros De la franquicia Mi tercer intro Favorito En este El FBI Le hace una emboscada A Jason Y lo llenan De plomo Antes de explotarlo En canto Así debió ser La muerte De Jason Borges En parte 8 Y no la porquería Que tuvimos Maldita sea En los aspectos Positivos El trabajo De cinematografía Edición Stunts Y muertes originales Destaca Cuando las comparas Con parte 8 Y parte 7 Y sé que no es Una opinión popular Pero en cuanto A las partes técnicas Y narrativas Para mí Este filme Es mejor que Parte 5 Y parte 3 No estoy diciendo Que sea una buena Película de Friday D-13 Estoy diciendo Que en general Es un mejor filme Que esos Volviendo a la película Mientras hacen La autopsia De los restos De Jason Su corazón Comienza a latir Y el Dr. Phil Se lo come Haciendo que Los demonios mágicos Dentro de nuestro Asesino favorito Se transfieran Y aquí llega Nuestra primera víctima Si no contamos A Jason Voorhees Nuestra segunda víctima Es Kane Hooder Que le interpretó A Jason En parte 7 8 Jason Goes to Hell Jason X Y Friday the 13 The Game No nene El otro Así que en esta escena Técnicamente Jason mata a Jason Pasamos al reportaje De la muerte Y son introducidos A Robert Campbell El anfitrión De un programa De televisión De corte investigativo Y también Aquí es introducido El personaje Más innecesario Y divertido De la historia El cazador De recompensas Y fanático De romper dedos Crayton Duke Interpretado brillantemente Por Stephen Williams Entre diálogos Entre diálogos de exposición Para nada sutiles Duke revela Que Jason No es un cuerpo Sino una entidad Que se pasa A diferentes cuerpos Y el único Que sabe Cómo detenerlo Es él En el guión original Jason había matado A la novia de Duke Cuando este era joven Y por eso Él dedicó su vida A casarlo Aquí pasamos Al personaje De Diana Kimball A.k.a. Diana Voorhees Hija de Elias Voorhees Y hermanastra De Jason Pero más importante Somos introducidos A las Jason Burgers El personaje de Diana Fácilmente pudo ser La protagonista De su propia película Pero lamentablemente Jason Goes to Hell Es más Halloween Que Friday the 13th Rewind A los 23 minutos Somos introducidos A nuestro verdadero Protagonista Y héroe De la historia Stephen Freeman Interpretado por John D. LeMay Este es el personaje Más infravalorado De la franquicia Y uno que merece Más amor Stephen a primera vista Parece un nerd O como mucho Un regular Joe Pero a lo largo De la historia Demuestra que Un macho alfa Lomoplateado Pelo en el pecho Guerrero espartano Él sigue enamorado De su expareja Jessica La hija de Diana Por Ende La sobrina De Jason Burgess A quien Jason Quiere matar Porque esta película Es más Halloween 4 y 5 Que Friday the 13th Stephen es tan bueno Que hasta rechaza A una hitchhiker Que le ofrece Sexy time Y gracias a esto Sobrevive una de las escenas Más gráficas De la franquicia Y van a seguir Escuchando un par de veces Más de la franquicia En este review Porque esta película Está el galete En mi opinión Esta es una de las mejores Muertes De toda la franquicia Se los dije Luego de Jason Destruir la cabeza De esta dama Decide afeitar Al oficial Josh En la escena más rara Y homoerótica De la franquicia Ahora regresamos A casa de Diana Quien recibe Una llamada De su hija Jessica Y aquí descubrimos Que Jessica Tiene una hija Con Steven Y este No lo sabe Pero no perdamos Tiempo en eso Ya que Jason Ahora en el cuerpo De Josh Llega a matar A su hermanastra Steven Intenta salvarla Pero aún así No puede evitar La muerte de Diana Cuando Jason Va a matar a Steven Se ve en el espejo Y mientras admira Lo sexy que es A Steven Le da tiempo De clavarlo Y tirarlo por la ventana La policía llega Y Steven Es llevado A la estación De policía Como el único Sospechoso De la muerte De Diana Ya que Jason Desaparece Porque recuerden Esta película Es más Halloween Que Friday the 13th En la estación De policía Somos introducidos A Randy Quien hará Todo lo posible Por demostrar Que su amigo Steven Es y no sé Olvídalo Steven se escapa De la estación Luego de que Duke Le revela Por el precio De dos dedos rotos Que Jason Solo puede morir Realmente A manos De un Borges Tommy Pa' ti Y por esto Jason quiere matar A Jessica Y a la hija Que Steven Acaba de descubrir Que tiene Obviamente Todo esto Ignorando Que en las pasadas 8 películas Nunca se mencionó Nada de esto Y Jason nunca fue A matar a nadie Porque whatever Justo a tiempo Jessica llega al pueblo Junto a su novio El reportero Robert Campbell Para hacerse cargo De la muerte De su madre Si hay una cosa Que me gusta De Jason Ghost to Hell Es que se siente Como si fuera Un pueblo pequeño En donde todos Los personajes Se conocen Quizás demasiado Pequeño Para mi gusto Pero se siente Que hay una vida Antes de esta película Y que Jason Llegó a interrumpirla Durante los eventos Del filme Pero nada de eso Importa cuando sale Necronomicon De The Evil Dead Porque esta película Es más De Evil Dead Que The Thirteen Lo que hace Que técnicamente Jason sea un Dead Ice O al menos Esa era la intención Del director En esta escena Descubrimos Que Robert Campbell Es un buscón Que solo quiere Fama y ratings Pero Jason Aún en el cuerpo De Josh Interrumpe los planes De Robert Para darle un besito Y aquí La escena más grotesca De toda la franquicia Ya que claramente Esta película Demuestra que es más Robocop y The Flight Que Friday the Thirteen Amo como la quijada Se queda en el friso Jessica es atacada Por Jason Ahora en el cuerpo De Robert Pero Steven la salva Y sus espejos Desaparecen misteriosamente Porque ahora Él es Superman Sin embargo Jessica sigue pensando Que Steven Es el asesino De su madre Así que lo ataca Y se va A la estación de policía En donde se hace Una referencia A Michael Myers Randy encuentra A Steven en la calle Y se deja arrestar Pero Jason El mejor estilo Del T-800 Llega primero A la estación Y comienza A matar a todos Porque esta película Es más Terminator Que Friday the Thirteen No sé por qué De aquí en adelante El personaje de Robert Me recuerda A Edward Scissorhands Steven salva a Jessica Por segunda vez Y se la lleva Al diner Seguidos por Jason Que comienza A matar a todos Aquí todo el mundo Le dispara a Jason Porque en este pueblo Todos tienen armas Pero eso no es suficiente Para detenerlo Quiero destacar A Vicky Amiga de la infancia De Jessica Que al mejor estilo De Sarah Connor Hace todo lo posible Para detener a Jason Ella es toda una varas Y hasta se tira Un one liner Antes de morir La hija de Jessica Y Steven No está en el diner Porque Duke Se la llevó A cazar a los Borges Así que El corrillo Se va para allá Y Duke revela Que para matar a Jason Se necesita Una daga mágica Que obviamente Él tiene Podemos decir Muchas cosas De esta franquicia Que si es buena Que si es mala Pero lo que no se puede decir Es que no intentaron Hacer cosas diferentes A lo largo De la serie Duke le entrega La bebé a Jessica Y le dice Que no confíe En nadie Que entre por la puerta Justo cuando Dos policías Llegan a la casa Ed y Randy Duke le dice Que uno de ellos Puede ser Jason Y en base a las reglas Establecidas durante el filme Una vez Jason te posee Los personajes Dejan de hablar ¡Vale a la mierda! Steven llega para salvar La situación Por tercera vez Decapitando A su mejor amigo Randy Y del oficial Sale el demonio de Jason Que intenta atacarlos Pero lo tiran Al sótano En donde vemos Un easter egg De The Thing Porque esta película Es más de The Thing Que Friday the 13th Después de Steven Preguntar esto El demonio de Jason Se mete dentro del cuerpo De Diana Voorhees Y así Jason Recupera su cuerpo Ropa Máscara Y todo Duke se sacrifica Para detener a Jason Y sabiendo el backstory Del personaje Este diálogo hace sentido Pero eso no es suficiente Para pararlo Así que Steven nuevamente Empuja a Jason Por la ventana Y aquí nuestro antagonista Decide no matar A Steven Cuando durante toda la película Lo hemos visto matar Sin problema A todo El que se le pone En el medio Así que vamos a contar Todas las veces Que Jason Pudo matar a Steven Apocalyptic Savage Spoken Sexy style Des goal Todas las veces CABIDE S 911 Jesucristo ом Mássassa Sin esto Nos依… WiFi Jessica le clava la daga en el corazón a Jason Y los demonios comienzan a salir de su cuerpo Entre Steven y ella lo derrotan Y espíritus del cielo comienzan a meterse en el cuerpo de Jason Malos demoníacas directamente sacadas de Sesame Street o de Labyrinth Salen y agarran a Jason y a Steven Jessica piensa por un momento si dejar a Steven morir Aprovechando la oportunidad pero decide salvarlo Finalmente la película cumple la promesa de su título Y Jason goes to hell A diferencia de Jason takes Manhattan Por último el filme termina con una toma de nuestros protagonistas Caminando hacia el sol Lo cual es una referencia a la primera toma de la franquicia Que es la luna llena recortada en el cielo En lo que hoy en día sería una escena post crédito La máscara de Jason es arrastrada al infierno Por nada más y nada menos que Freddy Krueger Ya que al menos desde 1986 se quería hacer un crossover entre estos dos titanes del Slasher Pero no sería hasta 10 años después de este filme en el 2003 Que al fin veríamos a estos dos personajes enfrentarse Cuando me tocó ver esta película pensaba que la iba a odiar Sobre todo después de la experiencia de parte 8 Si bien esto no es una buena película de Friday the 13th Eso significa que sea una mala película Hay muchas cosas a su favor El elenco, las actuaciones son de las mejores de la franquicia La escena, la muerte, la dirección, composición Toda la parte técnica y narrativa funciona muy bien Su libreto como he mencionado varias veces Pudo ser dividido entre varias entregas Que nos suavizaran e introducieran esta nueva mitología Poco a poco Que explorara un poquito más De una manera más lenta Que no se sintiera de cantazo Y una de las peores cosas que tiene este filme Es que Jason no sale en la mayoría de la película Si, técnicamente estos cuerpos poseídos son Jason Pero tú no pagas para ver cuerpos poseídos No estás pagando para ver Evil Dead Estás pagando para ver a Jason Y si bien las muertes son súper creativas y súper violentas En muchos casos hubiera sido mejor ver a Jason haciéndolas Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo que Yo le doy a Jason Goes to Hell de Final Friday Una C+. HBO se suma a la guerra de streaming services Con su nueva plataforma HBO Max En la misma podemos ver clásicos del Criterion Collection Como son los filmes de Akira Kurosawa Seven Samurai Trashomon Etc Así como las películas de Hayao Miyazaki Y de Estudio Ghibli Que entre todo ese material Decidí ver un clásico del horror y la ciencia ficción Jason next DJ Jason next Decidí volver a revisitar esta película Que está bien lejos de ser un clásico Una película que vi con mi madre a principios de los 2000 en el cine Una película que me trae mucha nostalgia Una película que me divierte mucho de ver Porque es graciosa a cierto punto Es importante recordar que esta fue la última vez que Kane Holder hizo de Jason Su primera película siendo Friday the 13th Part 7 A New Blood La película empieza en un futuro lejano El 2010 En donde el gobierno ha capturado a Jason Burgess Y ha descubierto sus habilidades regenerativas Nuestra protagonista es la científica Rowan Lafontaine Quien está preparando una cápsula para congelar a Jason Para ponerlo en Krio Stasis Ya que no ha encontrado una forma de matarlo Ha intentado electrocutarlo Fusilarlo Hasta hurcarlo Pero nada ha funcionado A pesar de estar encadenado y con camisa de fuerza Jason logra escapar al mejor estilo de Harry Houdini Y comienza la matanza Sin embargo Rowan lo logra encerrar en la cápsula de Krio Stasis Pero no sin antes recibir una herida Que haría que ella también se congelara junto al asesino del Crystal Lake 445 años después Un grupo de estudiantes encuentran los restos de Rowan y Jason Y los llevan a su nave Reviviendo a Rowan Y estudiando los restos de Jason Pensando que está muerto Lo que va a terminar siendo una de las mejores muertes de la franquicia Que ustedes saben a cual me refiero Y obviamente no pasa mucho tiempo para que comience la matanza En fin del día esto es una slasher Mientras más personajes mueran Y más creativas sean las muertes Mejor Y siéndole honesto al verla Tengo que decirle que el primer acto es uno sólido Si se nota que el presupuesto no es el mejor del mundo Pero el primer acto especialmente Establece un tono bien chévere No se toma demasiado en serio Asimismo tiene este camping De las películas de The Father's Day 13 Y de la premisa que es Láfago Que la premisa es visible En cuanto a Jason en el espacio Pero el valor de producción La cinematografía Cómo está manejada la historia Cómo están presentadas los personajes Es entretenido La película se va yendo poco a poco Más a lo absurdo Y a lo risible Y casi a la autoparodia Que al horror Y obviamente Jason Nex trata de ser alien Pero no logra hacerlo Al grupo descubrí Que Jason escapó Activan a los colonias marines Supongo que están dentro de la nave Dirigido por el sargento Broski Y Broski es una de las mejores partes De esta película Este es un héroe de verdad Interpretado por Peter Mensa Mejor conocido como el que cogió la patada En 300 Esto es Sparta Este grupo elite de soldados Intentan cazar a Jason Pero Jason los empieza a cazar A ellos uno a uno Con un par de muertes Que son súper divertidas Especialmente la de la rosca También aquí descubrimos Los juegos de realidad virtual Lo cual será importante Para más adelante en la película El grupo de sobrevivientes Tiene la esperanza De llegar a una base espacial Pero Jason mata al piloto de la nave Haciendo que esta se estrelle Contra esta estación espacial Lo que hace que técnicamente Como daño colateral Jason mate a miles de personas Aquí entra otra de las partes visibles Pero súper entretenidas de la película Y es la androide KM-14 Quien se enfrenta a Jason Y por primera vez En toda la franquicia Vemos a alguien En este caso a algo Que se vaya al tú a tú con Jason Y no solo al tú a tú Porque Freddy se fue Ella le ganó Y obviamente como vemos En la portada Aquí es que sale Uber Jason Ya que la máquina Se activa Porque el cliquillo lo dice Si Jason era difícil de matar Antes ahora es básicamente imposible De uso lo golpea Jason le arranca la cabeza Al androide E intenta continuar Su cruzada de muerte Una nave de rescate Está a punto de llegar Pero este Jason No come cuenta Así que los sobrevivientes Se le ocurre Hacer una realidad virtual Para distraerle a Jason Los minutos suficientes En lo que arreglan La puerta de escape Ya que la misma Está averiada Y tiene que ir Alguien desde afuera A arreglarla manualmente El sargento Brodsky Es quien lo hace Mientras que Los otros dos sobrevivientes Y la cabeza del androide Se quedan trabajando En hacer una versión virtual Del Crystal Lake Para distraer a Jason Y es esta una de las partes Donde la película A mi hace que me siga gustando Ya que No se tome en serio A sí misma Más Tienen una referencia directa A otra de las muertes De la franquicia Para matar a estos personajes virtuales Jason se dirige A donde están Los últimos sobrevivientes Quienes apenas logran Abrir la puerta Pero justo cuando Jason los va a alcanzar El sargento Brodsky Llega para salvar La situación Y aguanta a Jason Mientras la nave explota Nuestros dos últimos sobrevivientes Y la cabeza De KM-14 Están en la nave Presuntamente a salvo Pero cuando miran Por una de las ventanas El sargento Brodsky Se lleva a Jason al lado Y lo dirige A la atmósfera De un planeta Muy parecido a la Tierra Y esta es La Tierra 2 La película termina Con una pareja En un bosque Viendo las estrellas Cuando quieren ver Una estrella fugaz Que en realidad Es Brodsky y Jason Voorhees A lo que uno de ellos Dice que la misma Cayó en el lago Y se dirigen A este La última toma Es la máscara De Uber Jason En el fondo del lago Pero sin rastro De su cuerpo Lo que nos da a entender Que estos dos chamaquitos Y eso es Jason X Una película Que intenta ser Aliens Pero eventualmente Acepta la herencia De una franquicia Que ya se quedó Sin idea Es divertida Es campy Es cheesy Es una película Que uno puede poner De fondo Y verla Y entretenerse Es una película Que disfruto mucho De ver Es buena No Por eso está En esta sección Películas de En esta sección Puede ser bien mala O puede ser M Que a mi me guste Eres fanático De la franquicia Esta Por más descabellada Que sea Es una película Bien divertida De ver Por eso Entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A Jason X Una C Menos Aunque en realidad Se merece como una D Es Jason X ¿Qué te espera De una película Que se llame Jason X Mira esta portada Este es el poster ¿Qué tú esperas? De esto ¿Qué tú esperas? Pero esa es solamente Mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda Suscribirte a nuestro canal De YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mac De CinePR Será Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!